Otro paisaje, aquí estamos, nueve horas tres minutos y acaba de llegar la reina bajándose de la Enterprise Sí señores, ¿cómo estás Carlitos? Con el señor Spock, todo ¿Sabes que hoy es el día donde falleció el señor Spock? No te puedo creer Ah, Leonard Nimoy Falleció un día como hoy, el de las orejas Ah, las orejas El de Vulcano El de Vulcano, que no tienen sentimientos ¿Cómo no tienen sentimientos? No, viste que le cuesta sentir al señor Spock Pero fue raro Era como una cosa aparte Es mitad humano, mitad Vulcano No, no, es mitad Vulcano Ah, es todo Vulcano, ¿no es todo Vulcano? No, la mamá es humana Ah, no sabía Carlos, yo soy el biógrafo del señor Spock ¿Y peces a pariente de Cablan? No, dale, dale, dale No entiendo qué madre terrícola tuvo Tiene madre terrícola, flaco Ah, mirá Los especialistas de Viaja a las Estresas ¿Y qué falleció, Leonard Nimoy o el señor Spock? No, no, Leonard Nimoy, el actor que interpretaba al señor Spock El que sabe, los especialistas de Viaja a las Estresas Me pueden dar la razón o contradecir El que sabe, sabe El que no habla en radio Y el Capitán Kirk fue al espacio Sí Se dio el gusto finalmente El que fue al espacio y volvió, gracias a Dios Vio la luz y dijo No, tengo que volver al programa Los liberaron No es mi momento Los liberaron Es el señor Marcelo Adrián Arese Después de tuitear Lo liberaron Mirá cómo llegaste Mirá, vos te das cuenta Vos no te ves de afuera Bueno Está muy bien Ahora te da para subirnos en la caja Saca la deima, la forrame Cuando canchereas me das una broma No, no puedo más Y baja el vidrio la chabona Vengo acabando Vengo acabando No puedo más, boludo Che Vos no te ves de afuera ¿Cómo se ve? No A mí me gusta más la tuya Te voy a ser sincero Cállate la boca ¿Por qué no? No se se pidió Chicos, es tremenda Es tremenda Contale No, no Me prestaron una camioneta Hola, bombón ¿Cómo va? Me prestaron una camioneta La gente de Ford Nueva Grande Es enorme la camioneta Potente Pero suave Para manejarla Y estoy como Nada Estoy en éxtasis todo el tiempo Claro, claro Pero recién ayer me la dieron Entonces Para salir hoy De mi casa Y no rayarle nada Me costó ¿Es más grandota? ¿Más larga? Más grandota Es más ancha ¿Ah, sí? Y al ser más ancha Y más larga Es como Tengo una más ancha Y más larga Voy montada en la ancha y larga No, no, no Voy montada en el placer Por favor No te veía No, no, no Que voy montada en el placer Es que no te ves No, pero ¿Qué tiene cara? Te voy a filmarte ¿Cómo? Te voy a filmarme ¿No te ves? Ya se rompieron No te ves No, no Bueno, pero Se empieza Se empieza como se puede Sí Bueno, entonces Fue como muy fuerte El Ah El power De un auto A mí el power Del auto Me vuelve un poco loca Disculpenme Te dijeron que tenés que tener el mate Te dijeron que tenés que tener Tomate un mate Carlos Tomate un mate Pero ponelo al lado tuyo Bueno, ahora lo vamos a preparar Ahora lo vamos a preparar Mirála Mirá 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 quién está Hoy Carlos ¿La ves? A la reina La estoy bien Hola Diosa Vení un minuto con nosotros Vení un minuto con nosotros Porque la tenemos Yo le dije Esperame Porque quiero hablar con ella De un tema que me está rompiendo las pelotas ¿Cuál? Que son estas dos mamertas Que me cruzó en la radio ¡Hola, puta! ¿Cómo entra? Ahí están las dos Ay, Dios mío Mozo No se toquen la cola No, nos tocamos lo que queremos No, su cuerpo es nuestra decisión Claro Mi cuerpo es mi decisión ¿Cómo me divertí toda la mañana Escuchando a Sandra Mianovic? Ay, la Sandra Mamá Sandra Claro, mamá Sandra Bien de madre Porque la mía era gorda y analfabeta Y yo dije No, yo tengo que tener una madre digna Pero vos inventabas de chica Sí Era mi mamá Primero que tenés otro nombre Y el cuyo Bueno Me llamaba Carla Marina Marconi Qué lindo nombre Marconi Pero era de una novela No De tu cabeza De una compañerita Que tuve en segundo grado Que la pasaron de un colillo privado A del Estado Porque se portaba muy mal Y después la volvió a no sacar Así que estuvo una sola vez Ahora la conocí Ya es torta Le usé el nombre Y le cagué la vida Le cagaste la vida Te dije Lo que tocas Es varita mágica Varita mágica absoluta Pero estoy Me disfruté toda la mañana Me acordé de temas de Sandra Que yo escuchaba Quisiera saber Me gustaba a mí Quisiera saber ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? En la noche En el tiempo Que en el amor Cómo me gusta Es más Se lo dije Al amanecer Qué linda voz Que tiene Pero más de varón Tiene hombre Me parece que tiene voz de hombre No iremos a dormir A vivir en paz Puede ser dúo ¿Viste? A vivir en paz Puede ser su propia pimpinela Sí, es su propia pimpinela Si somos dos ¿Aprendiste alguna vez A cantar? No Nada aprendiste Nada aprendí Ahora estás estudiando Ahora estoy estudiando Abogacía ¿Cómo te estás yendo? Para el culo Pero para Le va mejor a tu marido Que a vos Sí Él en medio año Me alcanzó ya Con todas las mangas Bueno Habla bien de él Lo que pasa es que yo tengo Un poco de milipili No, esas dos boludas No, impresionantes Imbéciles No, de risa Son dos imbéciles Lo que pasa es que les pagan Dicen que no me entienden Cuando yo les hablo No, pero porque Me las cruzo en el baño Pero acá les pagan Porque hoy confesaron Que viven Sacan del estado Viven del estado Le pagan Están lavando plata Todavía pagan El estado No, el estado Les paga a ella Pero el estado No paga nada Pero si ya no paga No paga nada No paga lo que debe No se dieron cuenta No se dieron cuenta No, no Si les paga Les paga Todavía Tienen financiamiento Ah, mirá Sí, pero ¿de dónde la sacaron? No, y él No sabemos Aparecieron acá No preguntemos Ya llenos de arriba Es que vienen Digamos, si uno sale un poco De esta zona palermitana Y va un poco más Para Belgrano Y entran a algunos colegios Y entran a algunas universidades Se va a encontrar A las pilis y milis Sí Claro Porque brotan En las esquinas Hablando Brotan Las queremos Obvio que las queremos Son de Barrio Parque Son de Barrio Parque Muy high, high, high Sí, sí Barrio Parque Lo que pasa es que están mucho tiempo En Carmelo viven Pero viajan En Carmelo viven Vienen a los médicos A todos acá ¿Cómo se hablaron? Sí, conmigo hablaron Ah, ah Me habla porque Bueno, no saben todavía Que yo soy travesti Porque no ¿Cómo no se van a dar cuenta? No, no sé Si yo no te digo No te das cuenta No le digas Sí, voy a ver No No le digas Para vos me mirás ¿Te parezco a un tipo? Para nada Hoy que te dije Cuando entraste Mira Mira Mira, de costado Así No, pero eso Para esto Ana Paula Dutil No parece un tipo Y tiene frentes como yo Sí, es verdad Sí, bueno Y se tira el pelo para atrás igual Silvia Montanari También tenía frente amplia Alicia Bruxo No, Alicia Bruxo No tenía frente No Pero si estaba Tirada todo el día Tirante No, pero Alicia Bruxo Tiene una frente normal Por favor Lo que pasa es que yo no sé Si usted Chao mi amor Lo que pasa es que yo soy muy A ver, a ver Ahora me suelto el pelo A ver Se saltó el cabello Se vistió de reina Se puso tacones Mira ¿Quién soy? Eso es un hombre Con un pelo largo Julia Robert Para mí así yo Julia Robert Ahí está Julia Robert No, vos no te diste cuenta Porque falta esto Mira Julia Robert ahora Ahora sí Ahora sí Es la risa de Julia Robert Es la risa de Julia Robert Es la risa de Julia Robert Ahora sí A ver, pero qué dentadura Alicia Sí Qué dentadura Pero plástico buenísimo Fuerte Buen plástico No te puedo creer ¿Vos no tenías esos dientes? No, sí los tenías ¿Cómo los tenías? ¿Cómo los tenías? ¿Cómo? ¿Ronaldo? ¿Qué es Ronaldo? El Ecuador del fútbol El portugués Ah No, sí, sí Una palometa Una que tenías ¿Qué tenías? Abierto ¿Cómo tenías? Una tira de asado ¿Cómo lo estás pasando? Muy bien Estoy muy contenta La verdad que es bárbaro Bárbaro Un programa Es una hermosura escucharte No se entiende nada Pero hermoso No, ¿cómo que no se va a entender? Boluda Que hay que ser tonto Para no entender ¿Quién dijo que no hay que explicar? Las cosas no se explican La alegría no se explica El quilombo no se explica No se explica Hay cosas que no se explican Si tenés que explicar Bueno, andate a trabajar otra radio Y se explica Y opiná Y se opinólogo No, por suerte no nos dicen nada ¿Qué te van a decir, boluda? Si tienen que besar el culo Cada vez que entras No, no, estamos bien Bueno, obviamente Nos marcan todas las partes Las partes políticas Que tenemos que decir ¿Qué marcan? Ah, les bajan En la editorial En la editorial En la editorial Pero uno al lado Ah, no sé ¿Qué dicen? Pero bueno Dentro de ese límite Somos muy libres Pero no podés salirte de ahí Hablan mucho de política O sea, ¿qué les dicen? Sí, sí Los enciedran Solo todo de Mucho kirchnerismo nos dicen Y todo así Mucho kirchnerismo Pero libertad nos dan ahí Sí Porque podemos decir Te voy a elegir Podés hablar de cualquiera De quien erice Dentro del corral Claro Dentro del kirchnerismo Podemos decir lo que quieras Así que yo me siento Que estoy re libre de expresión Bueno, bien Nunca trabajaste así No, nunca trabajé tan libre Chicos, tengo que aclarar Porque la radio para mí no se aclara Pero la gente escucha Estamos tan mal Estamos en un momento tan complejo Que la gente escucha Lo que se le canta el orto Sí, es verdad Es un chiste ¿A todos? No Es un chiste Porque después hacen un editorial Tremendo Confesión Trabaja bajo presión Trabaja bajo presión Estamos en el horno Si hay que aclarar Es un chiste, ¿no? No, chicos Bueno, pero Estamos en el horno Perdóname, yo tuve que salir El otro día Ya no salgo a decir nada Ya a esta altura Pero interpretaron Que yo me iba de acá Sí, sí O sea Yo no leí La gente es muy pelotuda En nuestro grupo En nuestro grupo En nuestro grupo Pero cómo Porque la gente Escucha lo que quiere Y de pronto No investiga No pregunta Un boludo escribe El otro lo leo Claro ¿Vos cómo te informás? ¿Qué? ¿Qué opciones? A ver, te digo A Lees los diarios B Lees Nada Hablas con periodistas Sí Estuve hablando con Gido Zafora ¿Qué? ¿Gido Zafora? Se informa a través de Gido Zafora Son periodistas de espectáculos Claro Pero de política De periodista político No, no, realidad Realidad y sociedad También Realidad y sociedad También estoy hablando Redes Redes también Estoy hablando con un buque pesquero Muy bueno Que maneja redes Espectaculares Para casar jornalitos Casar No soy el diablo No, pero porfa ¿Qué difícil? O sea que Ya está todo bien Ya está todo bien No tenés que hacer Digamos Hay que seguir ahora Sí, ahora hay que seguir Y no cansarse Y poner toda la energía Eso te iba a decir ¿Cómo haces vos con la energía? Porque Viste que la energía Hay que dosificarla No solamente En el mismo programa Para empezar Y que todo sea Igual Desde que empezaste Hasta que terminás Si uno termina cansado Y en la semana Y el horario que tiene No, me encanta A mí el horario Ah, sí Yo sí Yo por ejemplo Después de que ya terminan Las nueve Yo ya quedo No vas a ningún lado Robert Después Me apago Me apago Pará, de acá te vas a tu casa ya Sí, de acá ya me voy Hoy me voy a mi casa Pero si no voy a tener que ir a teatro A hacer dos programas de televisión Vos estoy gateando también un poco Pero boludo Pero energía No podés tener tanta energía Yo soy una mujer mayor ya Sí, pero bueno Como me quedan los últimos tiroteos Tengo que Las plantas desde ahora No se hagan Claro, tengo un marido Que tiene 16 años Perdón que me hago así Lo que pasa es que tomé Tomás de merca Sí, gracias No, que también Cuando te dicen De lo que tenés que hablar De tu alquicerismo Te dan una raya Sí, también Tomás de merca Servite Servite Porque saben que todo esto Se banca con el narcotráfico Claro, todo esto es narcotráfico Todo esto es narcotráfico Un beso a Pablo Que le mando un beso Nos vemos en Colombia Viajo este fin de ¿Viste Griselda? ¿Viste Griselda? Sí, bien Griselda Griselda blanco Así que bueno Muy felices Pero te vas Te vas manejando A tu casa Llegó a mi casa Una hora tenés Una hora y ocho minutos Más precisamente Una hora y ocho minutos Porque yo te freno Donde hice a cien voy a cien Está muy bien Y donde hice ciento treinta Menos mal Porque hay pelotudos Que donde dice a cien Van a setenta No, no, no Y cuando ven las cámaras Que no están las cámaras ¿Viste que están los palos? Pero no están las cámaras Mira, me estás jodiendo O sea, yo sonrío al pedo Ahora no va a bajar Chicos, bueno De verdad les digo Se los jodieron Todos van Te dice, por ejemplo Máximo a ochenta Van como si dicen Mirá que bien que me porto Ochoenta y nueve No, a cincuenta Entonces toda la ruta doce Colapsa en el momento La mínima también es una infracción Claro Ir por debajo de la mínima Bueno, pero acá No, exactamente O sea, no están las cámaras Barbie te queda mucho mejor con peluca Te lo digo ya No soy la Barbie Opa No soy Barbie No soy Barbie Fuera del horario ya no No soy la Barbie Vos me saludaste Está muy bien Vos me saludaste hoy pensando que era la Barbie Te lo juro Con razón me preguntaste eso Estas son parecidas Sí Estas son parecidas No, pero no soy la Barbie Bueno Miráme bien Pero no Tampoco es que sos tan distinto Tampoco te dijo algo Es un roquerito Si, poco te ofendí Él es un roquerito de morón Chico Bueno, roquerito de morón Yo soy peperina Hacé el tema peperina ¿Cómo no? Hacé el tema peperina Si lo cantás como Sandra Sí, obvio Claro Sandra, la mona Sandra Ochoenta, a mí no hiciste un disco No te propusieron un disco Porque hiciste de todo libro Que te escuché hoy leer Una parte divina realmente Leí media mal porque me emocionaba Sí, leíte como el ojete Pero la emoción dejala fuera Pero no puedo Tengo que hacer como la sole En serio te volvís a emocionar, boluda Cuando lo lees y lo escribiste Si nunca lo leí Pero lo escribiste Y bueno, pero me olvidé cuando lo escribí Ya me pasaron tantas cosas ¿Te fallaba lo mismo cuando lo escribiste? Cuando lo escribías te emocionaba Sí, también Pero ellos quedan Miren, les voy a hacer una confesión ¿Saben lo que me sucede a mí? Esto es en serio Cortina de confesión Cortina de confesión No empieza Se va a quebrar No mientas, boluda Que yo te escucho No, pará Me emociona tanto Vas a ver que cuando lloro No quiero que me agarren Ni me abracen Ni me ven nada Me gusta como sola Quedarme así Yo digo El día que acepte Que me abracen Ya me muero Claro Es porque tienes una enfermedad terminal Hay una enfermedad terminal Que no sabes Que el cuerpo no te está avisando No me está avisando Entonces yo por ahora Sigo para adelante Entonces cuando lloro Me vea llorar No me abracen No me abracen No me agarren No me toquen No me agarren así Yo cuando quiero hacer llorar a alguien Que veo que está ahí Y que no llega a no Porque a mí me encanta ver sufrir al otro ¿Entendés? Porque yo digo Yo sola no voy a sufrir Entonces yo te veo Que vos estás muy emocionado Esto es un tip Que lo pueden ver por YouTube Yo por ejemplo Veo que vos me estás contando algo Y que te falta un toquecito Para llorar Y yo digo Bueno Vamos Claro Y ahí Y eso Es tremendo Desarmando al otro Claro Hay que desarmar al otro Siempre hay que desarmar al otro Donde sea Como sea Desarmar al otro Y vos de ahí Ya te vas Y vos no te dejas hacer bueno No mi amor Sabés como pinchos Y me hacen así acá Me das vuelta el mate Que no lo veo El termo Te lo pedí Carlos Gracias Ahí está ¿Qué vas a confesar? ¿Qué dice este termo? Tuyo Provencia segura Amamos Estamos todos aseguradísimos Estamos todos asegurados Pero es importante Es importante desarmar al otro Para uno poder salir adelante Este es el mensaje de hoy Claro Solo lo que nos pasa a nosotros Es lo que importa Claro Lo que importa es lo que te pasa a vos Y de pronto Desarmás al otro Y vos podés seguir adelante Tranquila Con fuerza y con alegría Bueno Yo hice esto Cuando vinimos acá A presentarnos para la radio Vinimos con otra Vine con la Mariana Gerecio Entonces yo le hice llorar En la puerta Y entré y me quedé con el trabajo yo Perfecto Era el travesti Únicamente Que tenía que venir O sea solamente el travesti Sí Solamente Y no la Romina Escobar Bueno la Barbie no Porque ya tenía una Ya tiene un programa acá Sí Y tiene suplente Y tiene suplente Mi amor Mi chiquitito Agarra el auto Y te vas como loca Nos vemos Te queremos Te queremos Gracias mi reina Andrá despacio Se la voy a mandar a las mil y pines Sí bueno Sí mañana porque Hoy no podías sañar Qué linda que estás putona Cómo se le nota Cómo se le nota la cola Tremenda Fantástica Quedó en culo Vamos te parece Mierda Tiene un moretón en la cola No, no, no Se acaba de mostrar la cola Espectacular Espectacular Qué lindo Qué lindo Pero qué monón Qué bien que canta Bueno, hace todo bien Es una artista completa Es una gran artista Lizy, chicos Por favor ¿Por qué se piensan Que es esta Abogada Cantante Todavía no es abogada Bueno, pero le falta Todavía no es abogada Ya será abogada Y cuando sea abogada Veremos qué onda ¿Dejercerá? Va a ser un matrimonio de abogados Sí, claro Me parece que quieren poner un En donde viven ellos Un estudio Me falta el coso que dice Boludece Pero lo voy a poner de acá Accidente de tránsito Penal Laboral Boludeces y pavadas Parece que Lionel Messi Sorprendió a Antonella Rocuzzo Con un posteo Por su cumpleaños Y expuso la temática Del festejo ¿Y a quién le importa esto? Ay, bueno No puede más Agachamos la cabeza Sí, yo Con la manito Sí, escúchame Pero hay un rumor Que dice que está embarazada Antonella No tengo idea Chicos, yo no Oye, el señor está cantando A esta hora tan temprana De la mañana Se hace el novio de Carl Piensa que está en un En un, este ¿Cómo se llama? Escenario pequeño Porque vieron entonces Esos, no sé Muelles Esos muelles de mierda Que hay Para que la gente tome Cafecito Que se hicieron en la época De la pandemia Y que siguen existiendo Y que evidentemente Hay un tongo ahí Porque cada vez Que quisimos averiguar Preguntar Y todo lo demás Nunca nos explicaron Cómo se maneja A quién le pagan De dónde salen Quiénes los ponen A quién hay que pagarle Para... El tema es Quién se lleva la guita De los muelles Intendente, intendente ¿Cómo es el tema este De los muelles De los bares? No, 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 no sabemos Llama más tarde A nosotros todo el tiempo Que llamamos para averiguar Fue, no es nuestra jurisdicción ¿De qué carajo es? Estamos llamando Bueno, y este muchacho Utilizó ese muelle Que tienen ahí En uno de los lugares Para tomar algo Que seguramente de noche Se debe poner bastante Pijudo Como si fuera un teatrito Le estás dando alegría A un pobre Él me regaló su guitarra La tuvimos acá Guardada unos días Porque perdió su guitarra ¿Y él te la prestó? Él me la trajo Para regalarme La cosa que no acepté No se está escuchando además Porque no se escucha Así que nada Que le iba a enseñar Unas notas Mi amor Pero la verdad Que me gusta Y la guitarra ¿Sabemos si toca bien? No, no sé si toca Tenés que ir a escucharlo Carlos Es tu alumno Es tu alumno Parece que le puso Feliz cumple princesa Te amo Y le escribió Eso le escribió Messi A Antonella Como se puede apreciar En la foto Ahí que tenemos Si estás mirando YouTube Pop Radio 101.5 Cuánto globo Cuánto globo Qué linda pareja Que son Qué linda pareja Que son El cumpleaños Estuvo ambientado Por la temática Disney Qué lindo Princesas de Disney Pocahontas y Cenicienta Sí Ella es muy Pocahontas Ella es muy linda Tal cual Y nada Esta sería la noticia Bueno Que lo cumpla Feliz La noticia es muy pelotuda Chicos A mí el tema Los que le pusieron likes Pará No, no Pará que la noticia sigue Le pusieron like Marcelo Tinelli Marcelo Las vacaciones románticas De Lali Espósito De Pedro Rosenblatt Tampoco me interesan Chicos Son cosas privadas De ellos Están divinos Los queremos Son unos bombones Se quieren Está bárbaro Pero no son temas Que a mí me interesan Deben estar comiendo churros Esto es que es todo chimento El escandaloso cruce Entre Janina de la Torre Y Diego Brancatelli Pero ¿Qué me va a importar A mí Lo que Otra pelea más Escucha Escucha Ahí está molestando Escucha Salí Salí ¿Qué gruñí? Pobre este amor Cerró la puerta Lo que es Pará Dale de comer Es que todo el tiempo Tiene que estar Dale que dale En el medio En el medio Y porque si no No pasa nada Bueno nada No sé Porque pelearon A puro llanto Flor Viña lanzó una canción Tras su separación De Luciano Castro Dejen vivir a la gente Que se separa tranquila Por favor Cuando uno está hecho concha No tiene ganas de escuchar Que los demás hablan de vos A ver qué dicen Si estás bien Si estás mal Si contestaste bien Si contestaste mal A ver lo que dijiste La canción que pusiste Dejen vivir a la gente Por Dios Esto es la negra del espectáculo A mí los chimentos No me importan Pero me importan algunas cosas Por ejemplo El casamiento de Candetinelli Me divierte Ahora Lo que le pasa a las parejas A Luciano con la novia A No sé A Antonella con el marido La verdad No me parece Que uno tenga que hablar De eso La pelea Una pelea más De Yanina ¿A quién le interesa Chicos? Hablemos de Es algo cotidiano Hablemos de cosas lindas Por favor Se lo pido Escucha La desopilante Primera prueba Del líder Del Gran House Tucumán Una versión Me encanta El Gran House Chicos Es un programa De Tucumán La versión de Gran Hermano Es buenísima No lo vi todavía Bien Pero me parece Buenísima La idea De hacer La Gran Casa De Tucumán Es un gran hermano B Es gente muy común Me encanta Que se reúnen Como en un club Hacen todo Es maravilloso Pero la gente No se queda a dormir Salen durante el día Los amo Ahí está De jugar a la silla Muy bien Muy bien Viste que con ideas Cuando vos querés trascender Tenés que hacer algo distinto De lo que hace el otro Uno se quiso ir ¿Por qué? ¿No le está pasando bien? Se enteró que el premio Era en bitcoins Y no en efectivo No No Mi amor Me voy Por favor Bueno Sus productores decidieron Seguir la tradición Del show original En la que semanalmente Los jugadores ponen en juego Sus aptitudes No hay otra cosa más que esto Y el ganador Resulta ser también El líder de la casa Por una semana En esta ocasión El desafío De la gran ¿Sabes? Porque siempre hemos dicho La casita de Tucumán Y ahora se llama La gran house de Tucumán Me parece que ha divertido El título que le metieron Fue bastante más absurdo Por este motivo Estalló de risa A los usuarios Que siguen la transmisión El video de la primera prueba Del líder Que se realizó En Gran House Tucumán Tal como se anticipó Todos los juegos Se basaron en prácticas De la infancia Sí En el recorte Se puede ver A los integrantes De la casa Tucumán A jugar al juego Ya está chicos Lo mismo que acabo de decir El estilo Yo voy a leer todo antes Me parece Me voy a venir unos 10 minutos antes A chequear El estilo Mob Wife Ha destronado Al coquet ¿De qué habla? ¿De qué está hablando? Talía y Jennifer López Ya lo lucen Esto me interesa Porque no sé De qué se trata No sé nada Entonces voy a leerlo Y me voy a desasnar Igual que ustedes Las redes sociales Determinan cuáles son Las tendencias Y sobre todo Cuando empiezan Y cuando terminan Con 20-23 Se fue la famosa Moda coquet Yo nunca supe Que hubo una moda coquet Pero no sabía yo Que había una moda coquet Para mí se no me un perro Estaba trataba de vestir Con prendas delicadas Rosas Sobre todo añadir Muchos lazos Yo nunca me lo puse Que pelotuda Y ahora yo nunca Ya no estuve vestida de coquet Ahora no me voy a vestir de coquet Nunca es tarde Ya pasó Y no Arriba de la camioneta Vestida de coquet No puedo chicos Yo no soy coquet Yo no tengo ese estilo Los colores pastel Se volvieron protagonistas De todos los armarios ¿De dónde? ¿De qué armario? Me estás hablando Mi armario tiene Los mismos colores hace años Por favor Te lo pido Si siempre tengo Los mismos colores Blanco, 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 blanco Negro, 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 negro Blanco, blanco, blanco Negro, negro, negro Blanco, blanco, blanco Negro, negro, negro Y en el medio No hay nada Alguna prenda de color Por ahí tirada Toda arrugada Que quedó como ahí Por ahí abajo Y hace años que no usás Pero nada más En el barrio Si usás un pastel Sos muy bulineado En el barrio ¿Qué te dicen? Muy bulineado Pantalón rosado Un día Nunca un salmón Me regalaron una chomba Rosa Y no estaban Desconstruidos en mi barrio No El bullying que me morfé ¿Qué hacés? ¡Puto maricón! Así Tal cual ¡Tragale chona! ¡Come churros! No la usé nunca más No la pude usar nunca más No Y con lo lindo que les queda El rosa a ustedes Al negrito Al morochito El rosa Igual Mi hijo que no es morochón Más bien Más este Otro tipo de Más aceituna Le queda espectacular el rosa El rosa es un color Que le queda muy bien A los varones Pero no usamos tanto El rosa El fucsia El violeta Si sos alto también A vos un violeta Te tiene que quedar Espectacular Carlos Pero vos sos Porque vos sos Este Calvo No Cano Canoso Es muy lindo Y Cano está allá Es Iván Cano Que es uno de nuestros productores Pero vos decís que el rosa Y los pasteles a los varones Morochos No sé A mí un amarillito No me gusta Pero el rosa me vuelve loca Vos sabés que se puso mucho de moda Bueno obviamente por Barbie Y por el El Inter de Miami Que la camiseta es rosa La que usa Messi Entonces se empezó a ver Muchas camisetas rosas Si la usa un jugador de fútbol Que ellos Uno no puede nunca pensar Que un jugador de fútbol es puto Entonces como el jugador de fútbol No es puto La podés usar Pero si me pongo rosa Y las nenas se visten de rosa Lo que me van a decir en el barrio Es que soy un culo roto Es muy simple Lo que tenés que entender Es básico Es básico lo que te estamos explicando Negro, negro, negro Blanco, blanco, blanco Negro, negro, negro Blanco, blanco, blanco Así se hacen las grietas chicos O blanco o negro Bueno en el medio Hay un montón de otras cosas Y nosotros queremos estar en ese medio De un montón de otras cosas En el caso de la era llamada Mob Wife Que dicen que llegó para quedarse Nada llega para quedarse Ni el amor Ni la moda Ni la gente Ni los programas Ni la vida Ni el planeta Nada llega para quedarse Llega para estar un rato Y por eso hay que disfrutarlo tanto Porque vos estás para estar un rato Claro Nada Vos tampoco llegaste para quedarte Vos llegaste para estar un rato Disfrutar de esta vida Y algún día desaparecer Bienvenido a la vida Dejemos de utilizar pelotudeces Aunque te hayas comprado muchas prendas de este estilo Los meses pasan y toca decirle adiós Pero vos te pensás que con lo que sale la plata Chicos quiero que Vean Vayan a algún No te digo A Avellaneda Que hay precios interesantes No te digo Que vayas a la saladita No te digo Que vayas a Andate un día Entra a un shopping Y fíjate En las casas de marcas En los lugares de marca Marca Lo que son nuestras marcas O lo que tenemos Ay sí Pero no tienen Ralph Loran Bueno Lo que tenemos Nuestros Ralph Loran Nuestros Prada Lo que hay Fíjate los precios que tienen Una camperita 530 mil pesos Por ejemplo 530 lucas O sea No entiendo Entré Entré un local Entré un local Entré un local 6 cuotas O sea Para una campera Entré un local Y me dijeron Es buena Para Te quieren cagar de risa Fui a la calle Me salí A encontrar oferta Y estaban los negocios cerrados Porque están cerrando los negocios Porque no tuvieron el alquiler Para Está cerrando Hablando Me llamó un montón de gente Que me está pidiendo A ver si conseguía trabajo Porque Están echando gente A cagarse Escuchá Escuchá Te he comprado Tené cuidado Porque tu laburo Te puede estar preparando Para rajarte Escuchá Escuchá Te he comprado Un pantalón 300 mil pesos Eso es el pantalón Y el chavo Eso es chiquito Y soy chiquito Y el chavo me dice Me dejás una seña Y me digo Sí, la de ciego Hijo de puta Hacemos de pelota Chicos Hay necesidad de vestirse Me llega ¿Qué? Al mail Una notificación De la marca de zapatillas Oferta Me pone 180 lucas 40 por ciento de pueblo Black Friday Y te metieron Qué bueno Maravilloso Los padres contentísimos Me llaman también Unos papás del colegio Que quedaron Teniendo todavía hijos Maravilloso Se reunieron Y les bajaron El 10 por ciento De la cuota Que estaba En 400 mil pesos 200 lucas para matar Al niño del colegio No, no, boluda Me quiero matar Tenés que hacer Una tomografía Me dijeron Pero la tenés que pagar El copago El copago El show pago Se llama ese No el copago Tuve que vender El gasel Estoy a pata Ay, me voy a morir Ay, me muero Ay, me estás patando Ay, me estás patando Ay, me da risa 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 Dice, el valor promedio Obtenido Fue que ¿De qué año? No sé ¿De qué año? ¿De qué año pasado? Bueno, vuelvo con lo que estaba leyendo Los más atrevidos llevan días Luciendo esta tendencia Dios Pero desde que las estrellas De la música Han viralizado las redes Yo no sé si estoy yo Más molesta Que de costumbre Pero todo me parece Escrito Que es mal No, no, no Que me parece escrito Como con mucha Tengo ganas de Viste como los panelistas Que no dejan de hablar Para que la cámara Lo siga tomando Le ponen mucha palabra Le ponen mucha palabra A las cosas Las cosas se pueden decir Sin tanta palabra Escribí sin tanta palabra Tengo que justificarme Porque Viste que los grandes escritores Lo que te dicen es Si se puede decir Más cortito Decilo más cortito Porque es más fácil Para entender Yo en realidad soy escritor Estoy escribiendo esta nota Pero a mí me encantan las novelas Ah Y pero Pero ¿Sabés qué pasa? Que yo tengo que leerla en la radio Y es muy cortito Y tiene que ser Los más atrevidos Llevan días luciendo esta tendencia Pero desde que las estrellas De la música Ha miralizado las redes Se empieza a ver más En las calles Este es el caso de Italia Hace un par de semanas Todo era coquet Ahora ¡Sas! Todos andamos En Mob Wife ¿En qué? Pero no sé qué poré un gays El movimiento Mob Wife El movimiento Mob Wife Esto es la única parte Que tengo que Porque yo necesito Que me lo Yo les voy a enseñar Agarran una lapicera Y me anotan lo importante Si no tengo que leer todo La mitad Recién acá Mira Recién acá Empieza la noticia En la mitad Entonces yo leí todo esto al pedo Yo pierdo mucho tiempo Que es todo lo contrario A la sobriedad Y a la discreción Es el Mob Wife Chicos Se reserva para los artistas Más atrevidos La traducción literal es Esposa de un mafioso Esposa de mafioso ¿Cómo se viste? Con todo Con todo Otra vez no Atigrados ¿Querés el diario? ¿Querés el diario? No chicos No Dame el diario Claro Que vuelva el diario No puedo creer Bueno no sé Voy a escribir en una hoja Voy a buscarte una Es que todas mis cosas Yo voy a escribir Sí Quiero escribir el diario Porque la verdad Que estoy un poco preocupada Que nada Nada Porque aparte te dijeron No no sabés Hicimos unos cambios espectaculares Ahí viene Ahí viene Menos mal que tengo el diario Que la radio Que hay que filmarla Que hay que mirar todo Que hay que poner cámaras Entonces bueno Uno se presta Porque dice Bueno el tiempo va para ese lado El tiempo va para ese lado Y yo bueno Pensé que iba para ahí Pero ellos lo único que hicieron Fue poner Un panel detrás de nosotros Pero nada más Y cambiar la alfombra Toda aguasqueada El resto Sigue peor Absolutamente peor Yo no le veo la cara A las gentes que están ahí adentro No se ve nada Hay un reflejo La mesa la han pintado Es horrible Y lo que han hecho Los monitores ya no andan Yo no entiendo nada Estoy muy triste Pero bueno Por suerte tengo trabajo Que yo no sabía si iba a tenerlo Así que Gracias diario Quería compartir este momento contigo Y con todos los oyentes Con cariño Le voy a poner Siempre A esto de la denuncia Porque nos gusta A cuál le voy a poner No A este le voy a poner Son putos No son hermanos No bueno no sé A cuál voy a poner Voy a poner Aerolínea Suárez No voy a poner otro Voy a poner este Que es el baño de la tetera Que me encanta El baño de la tetera Que no sé si está saliendo No porque yo aquí No me andan los monitores Así que bueno Bienvenidos Gracias por todo Este es mi diario Por favor chicos Qué difícil ¿Qué pasó? Nada Nada pasó Nada pasó Nada pasó Nada Bueno la gente que nos quiere ver Es Poporradio 101.5 La gente Porque nosotros no lo podemos ver No te andan los monitores Por favor No importa A quién le importa Bueno el Mob Wife Son una moda bastante pelotuda Mujer de mafia Mujer de mafia Vestida como si fuera Muy atigrada Con mucho color No le entes No le entes Hace referencia Ahora lo levanto A la sensualidad Dice el empoderamiento De la mujer En las películas De finales del siglo pasado Abrigos de pelo Maquillajes oscuros Son algunas de las ideas Por las que optan las estrellas Jennifer López Que siempre está a la moda Porque bueno chicos Es Jennifer López Claro Como todo lo que hace Marca Tendencia Esta vez ha recorrido Las calles de Nueva York Con un estilismo Lleno de referencias Mob Wife Tacos Yo no sé cómo Tiene 60 años Chicos ¿Cómo hace? ¿Cómo mierda hace Para estar todo el tiempo? Sosteniendo eso Hay que Bueno Pasa que Bueno Vive para eso Mi amor Ahí gana plata Sí Esta vez ha recorrido Las calles de Nueva York Con un estilismo Lleno de referencias Mowetacones Encaje Short Piernas a la vista Las joyas grandes Voluminosas Suman Chicos les quiero decir Que voluminosas Lo escribieron Con B larga Y yo No lo puedo creer Porque es muy voluminoso Pero no lo puedo creer Porque estas cosas Están en algún lado No hay corrector O sea no es que lo escriben Mis chicos Son míos No Los pagué Los compré Todo mío Todo Mi nombre Esto está en las redes No hay correctores Me vuelvo loca Cada vez vamos a ser más brutos Voluminosas Con B larga Lo pusieron Voluminosas Son como boludas Y grandotas Voluminosas Es increíble Sí La gente Gasten plata En un corrector Porque hay mucha gente Que si no puede Aprender a leer Por otros lados O no tienen la posibilidad De libros Que también están carísimos Lee estas boludeces Que yo estoy leyendo Y piensa Que está bien escrito Señorita Si lo vi en el diario Escrito así Tremendo Las referencias más divertidas Al estilo Mobwife Son muchos los que en redes sociales Se han hecho de esta moda Todo vuelve Es muy gracioso todo Cómo me divierte Qué lindo Chicos Nosotros no podemos Tener una moda Mobwife Porque no tenemos plata No Hay plata Pero tenemos mafia Claro Eso sí Eso sí Entonces estaría bueno Grandes abrigos De piel sintética Medias de encaje Prendas con estampado animal Lentes de sol llamativo Todo para que te miren Para que acá El problema es Si todos te miran Lo primero que van a hacer Es querer tener Lo que vos tenés No es una buena idea acá Acá hay que pasar Todo desapercibido Todos igualitos Bolso de diseñador clásico Botas de cuero A pesar de ser piezas De marca de renombre El secreto está en llevarlas Con una actitud Despreocupada Si en el colectivo Vos te subís ahora Al micro Te subís ahora Al tren Tranquilamente Despreocupada Llevas todo Total ¿Quién te va a querer robar? ¿Quién te va a querer robar? Como decía mi papá ¿Quién se va a llevar Lo que no es de uno? El que había vivido 20 años en Estados Unidos Claro, claro ¿Quién se va a llevar Lo que no es de uno? Bueno Estados Unidos Se ha llevado bastante Lo que no es de uno No se llevan adentro Se llevan afuera A pesar de ser piezas De marcas de renombre Que llevarlas con actitud La verdadera esencia Radica en la actitud Claro, pero yo puedo Pero si tengo actitud ¿Es necesario que me ponga Toda esta mierda Que me estás trayendo? Sí, hijo No quiero ponerme Todo eso alrededor Sí, quiero agradecer Que me hiciste acordar A los reducidores Del conurbano Que no están aceptando Ni cerraduras Ni placa de nicho Para que no los dejen Para que no No los sigan robando Es una gran actitud ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué están haciendo? Los comprabronce No están aceptando ahora Ni picaportes Ni placa de nicho Ay, qué bueno Porque te dejan sin picaporte De la puerta Cagaste, ¿entendés? En solidaridad con los vecinos Así que chicos No chorén más Qué lindo que es la solidaridad En los momentos De crisis absoluta Ahí ves a la gente de bien Y a la gente de mierda Acaba de pasar un 2.500 Me gusta que me envolvieron Estamos como en Cuba Lo arreglé Arreglé el 2 78 Arreglé el 2 1.500 Chicos Este término Que es un eufemismo A esposas de la mafia Se ha convertido en un fenómeno En las redes sociales Yo no estaría mirando Ahora no podemos mirar El mundo por la pantallita Y mientras tanto Uno no poder comprarse Ni un calzón Loco A mí me da A mí me da un poquito de nervio Pensar que estoy mirando Cómo se viste Jennifer Lopez Ay, qué divino El mom wife Ay, pero qué genial Y yo no me puedo cambiar La remera todavía Claro Por favor Ayer me acabo de comprar Ropa low cost Pantalones low cost 400 pesos Que te achatan el culo Te quedan un poquito más Apretados en la pierna Pero bueno Me he visto Si no voy a tener frío Y puloversito low cost Que te sale 250 pesos Que bueno No lo laves Porque el día que lo lavas Se te achica Y te queda 3 talles menos Sí Bueno Me compré los pantalones Yocono ¿Qué se compran? Los Yocono Lo que te deja todo el culo al aire Los Yocono Me hacen un culo hermoso Me hacen un culo hermoso Pero es que hay que tener Esas cosas chicos en casa ¿Qué ropa nueva compraron? Yo me compré Unas joguinetas low cost Dos me compré Y a los 15 días Ya tiene pelotitas Y claro Todo tiene pelotitas No hay manera Qué bronca me da comprar Pullover Y que te haga pelotita caro Y que al instante Se te haga Empieza acá la pelotita Por el roce del brazo Con las tetas Sí Empieza la pelotita Empieza acá Acá Ya cuando le ves un par Uy esto viene mal Y ya después Todo es pelotita Hay una pelotita peor Que compré también Que son las sábanas Se me hicieron pelotitas Las sábanas Pelotitas las sábanas Yo les digo No te digo De comprar las sábanas De Que pusieron No sé si alguien se las regaló De 3 millones de pesos Que pusieron en la lista De casamiento Cande Tinelli Con el Coti 3 millones de pesos Porque tenían Estaban bordadas Con oro Con oro de oro Dale Coti Bórdamelas con huasca Bordo Dale Vení a la cama Acá Vení a bordarme Las sábanas Con huasca Al mío Acá Yo quiero decir Que soy un frecuentador De las ferias de oferta Y hay Y nos están escuchando En este momento En la feria de oferta Le mandamos besos Le mandamos besos A la chica Que vende zapatillas Simil Marca de primera ¿Sabes cuánto las tiene? 14 mil pesos Bien Como las botitas Bien Bien ¿Cuánto duran? De 14 a 22 No Está muy bien hecha Ha mejorado el mercado De lo parecido Otra no queda Wow Yo anoche que estaba mirando Boludeces Porque yo ya entré Para poder subsistir Entré en el mundo De no me entero de nada No veo nada Distracción Canales altos No sé nada Canales altos siempre Y estaba mirando La vida de Paco Rabanne Que era muy Un diseñador Modisto De la época también De Dalí Que eran Contemporáneos Y te dice Las maravillas Que hacía el tipo Tipo armaduras Las cosas que hacía Para las mujeres Que fueran Como empoderadas En esa época Que ni se hablaba Del empoderamiento Época de Franco Todavía me imagino Y muy empoderadas Y muy sensuales Que se veía Entre medio de la malla Todo el cuerpo Y demás Y se le ocurrió En una época Hacer un vestido de papel Vestidos de papel Que te duraban Hasta que se rompía el papel Vamos a empezar Digo Empecemos a ponerlo En práctica Hagamos vestido de papel Y si no Se acuerdan El papel crep Porque yo me acuerdo Cuando yo iba al colegio Está bien Yo iba al colegio En Floresta Bajo Flores ¿No? Un lugar como No era Floresta Norte Bajo Flores Y en el colegio En el María Sklodowska De Curí Te decían Le quiero avisar Le quiero avisar A Wanda Wanda llama La chica de la mañana Que está Que el papá Es polaco Y ella también Obviamente Pero viene de descendencia Polaca Nunca existió ese colegio Sí querido ¿Cómo no existirá ese colegio? Era el Mariano Acosta Antes que le habían puesto El nombre de la calle Y le pusieron María Sklodowska Es lo importante de este himno Que me lo contaba Me lo contaba ella ayer Que en las fiestas polacas La gente termina Cantando el himno En pedo ¿En serio? Y por eso Uno lo Viste Uno No lo sabe Yo no sabía esta historia Pero siempre lo he cantado Con alegría Va para arriba Es un himno para arriba Porque es un himno para arriba Es un himno Que te mueve más Y este Polska Es para terminar así Si sos polaco Y no terminás así La verdad no sos polaco Imno y Pogo Estanías bailando Pogo Es un himno Pogo Es Power Es un himno Power Eso es lo que me gusta ¿Por qué estoy perdida con el himno? ¿Y por qué? ¿Dónde estaba? No me acuerdo Que ibas a una escuela Del bajo flores Y la escuela Y ti, ti, ti Pero no me acuerdo Para qué ¿Por qué llegué hasta ahí? Ahí vino la falsa polaca Mira, aguanta ¡Falsa polaca! Mandale un beso a tu papá Mandale un beso a tu papá ¿Por qué decía que no estaba este Pero cállate la boca Por favor Ah, pero no ¿Para qué hablan? Si, estabas hablando De los trajes de papel De Paco Rabanne Y nosotros En la escuela María Sklodowska de Curi Gracias mi amor Nunca Nunca Íbamos con Tienen que traer materiales Venir con No sé El disfraz de no sé qué Para la fiesta De no sé cuánto Papel crep Venía alguien con papel crep Te hacían un mono Claro Te hacían una Una cosa así En papel Bueno, dependía de la creatividad De cada una de las personas Que lo hiciera Si en casa no había creatividad Es difícil, ¿no? Cuando no hay nadie Que sepa hacer nada Pobre Si a mi hijo Le tocaba hacer algo Cagaba Pero después El culorrotismo Ha llevado No Los pibes van todos vestidos Como le haces No, lo disfracé De león Y entonces Le alquilás el traje de león Chico Esta piel de león De verdad Volvamos al papel crepé Por favor Que tampoco es barato No, no Volvamos al papel crepé Te lo pido por favor No, pero esta piel de león Me la trajo Garfunkel Esta es de verdad Ah Pensé que te la he traído a Milei No, no Ah, mirá León, león Sí, león, león Yo me acuerdo de un chico Que fue al Esto me lo contaba una mamá Que mandó al nene Como suponía que pasaba En su época Todo de papel crepé Vestido de un animalito Y todos los demás Estaban con trajes alquilados Mi amor Haceme sentir mal Dale Ahora el grupito de Whatsapp Es a ver ¿A dónde alquilamos todos? Qué sé yo Si vamos a alquilar Mandamos a la modista A hacer todos De trajes japoneses Y yo qué sé Me parece mucho Para una fiesta Para un acto escolar Dale ¿Vamos a gastar tanto dinero? No sé Me pregunto Yo creo que Ahora se va a empezar A plantear esto Porque antes El culorrotismo No te permitía decir No, chicos, paren No vamos hasta ahí Si pagás de cuota Claro La locura ¿Qué era lo que íbamos a regalar hoy? Que nadie Que me dijeron ayer Que íbamos a regalar Cosas de lapicitos y demás Que no me lo dijeron hoy Vamos a empezar a regalar cosas Para el colegio, chicos Porque si no Es muy difícil la vida ¿Y por qué? ¿Lo pensaban decir ustedes Desde allá? Capaz que les habían puesto Un micrófono allá Para que lo digan Vamos a hacer Con los amigos de Vic Queremos acompañarnos En esta vuelta al cole Por eso vamos a sortear Unos kits Tremendos Con todos los útiles Necesarios Para renovar tu cartuchera Explícame lo que es ser Pero Gente de bien La fortuna Esto es gente de bien La gente de Vic Todo comienza Con un papel Y Vic Las clases también Vamos a estar regalando Hoy Así que vos quedate por ahí Que algunas preguntas Te vamos a hacer O vamos a hacer Algunos pequeños sorteos En algunos momentos De la radio Determinados Y te vamos a regalar Kits Con todos los útiles Para que puedas Volver al colegio Porque si no Tu papá y tu mamá Se van a querer matar Porque no van a llegar A fin de mes Para mandarte al colegio Comprar la cartuchera Comprar la mochila Comprate guardapolvo Comprate los zapatos Comprate la ropa de gimnasia Y aparte que vos tengas Y con todo con una sonrisa No, porque no le voy a amargar La vida al negro No, no que no Cómo le voy a amargar La vida al negro Gracias a la gente de Vic Vamos a regalar entonces Kits tremendos Con todos los útiles Necesarios Para renovar tu cartuchera Buenísimo Me vuelvo loca Lo quiero ver Lo quiero ver Y lo quiero mostrar Porque me encantan Las cosas de Las cosas de 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 librería Chicos, tengo más cosas Un La verdad que las historias Son bastante Yo les voy diciendo Los títulos A ver que tenés Porque tengo dos mil Me molesta cuando tengo tanto Porque son todas feas Noticias a la carta Un tiktoker argentino Recorrió las calles de Buenos Aires Y le preguntó a la gente Que cuál es el mejor asiento Para viajar en el colectivo Dale Renunció a su vida social Para no gastar plata Juntó más de doscientos mil dólares Y se arrepintió Esta puede ser Hombre se niega A abandonar su mansión En California A pesar del peligro De que se caiga por un acantilado Dale A quién le importa ¿Cuáles son los tres signos Más rencorosos del Zodíaco? Te lo digo acá Géminis Cáncer Y Scorpio Los signos más rencorosos Del Zodíaco Son Géminis Cáncer Y Scorpio ¿Por qué? Géminis Es el signo de aire Más peligroso Cuando se enoja con alguien Ya que no tiene reparos A la hora de contraatacar Ojo con los Géminis El mecanismo de los Geminianos Es protegerse a sí mismos O a quienes quieren Y son capaces De cualquier cosa Para lograrlo Sus palabras son tan fuertes Cuando están enfurecidos Que causan un gran dolor En los demás Sin embargo siempre hieren Siempre que hieren a un ser Querido Saben pedir disculpas Bueno Y remediar la situación Bueno Pero no es lo mismo Alguien que no te sabe pedir disculpas A mí Yo entiendo que uno en la vida Hiere Hiere Sí O sea Porque sí Porque es así Porque Porque pasa eso Porque si duele te hiero O qué sé yo Es así Pero después pedís disculpas Sí Igual el que lleva la herida Hasta el fondo del corazón En una discusión El que no puede El que no puede Yo soy de las que no puede sacar el cuchillo No, sacá Y yo no puedo Pero es tremendo Y no puedo, no puedo, no puedo ¿Cómo volvés después de ahí? Y no volvés Claro, es tremendo O volvés roto ¿Roto? O volvés roto Sí, perdés ahí Porque por más que pidas disculpas Pero chicos Entienden por qué yo no estoy en pareja Entienden Ah, pasa hasta el fondo Claro Ya está, ya está Entendemos todo No me pregunte más No, yo pensé que No, no Ahora ya está el fondo Hasta el fondo Pero sin reparo Sin reparo El chabón se va con el cuchillo Claro Si vos ves algunos que están con el cuchillo Salieron conmigo El chabón se va con el cuchillo No es que los taga No entran y los sacan En la espalda jamás En el corazón Si vos ves algunos con el cuchillo Salieron con el corazón Acá Con la manito acá ¿Vos también fuiste pareja? Que no, bueno La vida es así Cáncer Una de las características De los nacidos Bajo este signo de agua Es que son muy protectores De sus seres queridos Por lo que si alguien los daña Mostrarán un lado despiadado También consideran Que el respeto Es un valor fundamental Por lo que no soportan Ni la más mínima subida de tono de voz Son pesados los cáncer Te lo digo porque tengo a mi mamá No seas así Y yo tengo algo de cáncer Adentro de mis signos Somos pesados Es ahí cuando sacan su escudo Y dicen cosas que pueden lastimar A los demás No lastimen No lastimen, chicos Bueno Es difícil Y el último, Scorpio Que siempre ha sido un rencor O sea, vive del rencor, Scorpio No quiero lastimarte, Carlos Pero para mí son todos unos hijos de puta Los escorpianos Ay, chicos, volvimos ahí Los escorpianos fiel al animal que los representa No pueden evitar sacar su aguijón Si reciben algún tipo de daño Los nacidos bajo este signo de agua Son vengativos Rencorosos Otra de sus peores características Es que suelen enojarse rápido Ya ¿Cómo te vas a enojar rápido, boludo? Hay que ir calentando el tema ¿El motor? Hay que ir calentando el motor muy despacio Los nacidos bajo este signo son vengativos Muy rencorosos Otra de sus peores características Es que suelen enojarse rápido Y no pueden esperar para devolver el perjuicio Aunque estén equivocados Nunca Jamás Van a pedir perdón Jamás Jamás Y van a buscar la manera de justificar sus actos Porque son gente que no está bien de la cabeza No está bien de la cabeza Los queremos Amamos a los Scorpio Pero son gente que es yo Y mi mundo Y vos arreglaste Una condena a vivir Una condena Una condena Te sigo diciendo los temas que trajeron hoy Un jeque Catarí invadió el terreno de juego Para protestar contra el árbitro Que había sancionado un penal para su rival No se puede Ya el título es larguísimo Pero ¿sabes qué? Muchas gracias a Algué Muchas gracias a Algué Muchas gracias a Algué Muchas gracias a Algué No lo diste el torneo No está ni el No se ve El cozo Pero te voy a hacer una pequeña reflexión sobre esto Es el millonario Que se compra algo que no sabe Y piensa Que es dueño de todo Y bueno Y hace todo lo que no tiene que hacer Pero eso no solamente le pasa por ser jeque árabe Le pasa a cualquiera Nuevo rico millonario Que cree que con la plata La hace dueña de situaciones De la gente Este fulano entró a la cancha Porque el árbitro le cobró algo Que él no creía que era Entonces entró a la cancha A decirle No, no me cobrés ese No, flaco Pero él es el dueño Él es el dueño del equipo Ah, no Me vuelvo loco En un mundial Los árabes sacó a todo el equipo de la cancha No sé si recuerdan Entró un jeque a la cancha Y sacó a todo el equipo Porque no estaba de acuerdo Pero eso no solo lo da la guita El poder El poder Porque el poder Porque el poder hace que Que vos no cumplan las reglas de juego Pasan la democracia Entrás a jugar a la democracia Y no cumplís las reglas de juego De la democracia Claro, bueno Es así Es como entrar al partido de fútbol Vámonos saliendo Que está por hablar de política Bueno Y nos pidieron que no hablemos de política Bueno, hacemos una cosa ¿Moso? No, despidieron Tráeme la cuenta Tenía 10 minutos Un minuto quería hablar de política Pero un poquito No, pero dijo Lizy Que solamente se puede hablar del kirchnerismo Viste que nos hicieron una reunión Para que hablemos nada más Que del kirchnerismo Y de determinadas cosas Pago yo, pago yo Entró a robar en una joyería Vestido de mujer Y una empleada Lo dejó encerrado Hay noticia Ahí no Conocé el perrito Pluma La mascota virtual Parecida a Peso Pluma En Instagram Qué lindo Gracias Chicos, en serio Vos sabés quién es Peso Pluma No sé El ex de Nicole No sé quiénes son, chicos Un mexicanote así Que le gusta mucho Vuelve la hora de calor a Lamba A ver si me gusta Si me gusta Lo ponemos Si no, no Desde hoy hasta el domingo Las temperaturas máximas Van a rondar los 30 grados Vuelven Pero se hacía 23 grados Cuando salí Chicos, el otro día Salí a comprar off Porque nada No había Tenía que irme al campo Y tenía que Iba a haber mucha gente Y no quería que A ninguno le agarrara dengue Entonces Y sí Vas a hacer un asado Vas a hacer un asado Que no se me muera ninguno Que no se me muera ninguno Por lo menos por un asado No había un puto off En ningún lado No había Chicos No hay No hay Y la mujer de mi sobrino Hizo uno casero Y parece que hay que ponerle vainilla Agua con vainilla Con extracto de vainilla Y también con Pero te pegotea todo Las moscas Se vienen las moscas Bueno, pero Prefiero la mosca Que no pica No te trae dengue Agua y vainilla Nada más Agua y vainilla Me parece algo más Debe llevar Pero chicos ¿Qué pasa? ¿Cómo no puede haber off? Sí Ferretería 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 no No había Por suerte consiguieron V4 Y me traje V4 Dame los 4 Dame todos a mí Que voy a acaparar Para que nadie tenga 4 4 Bueno, así que vuelve el calor No sé si vuelve el mosquito Pero si vuelve el calor Seguro vuelve el mosquito 29 de máxima para hoy Mínima de 20 Se espera que la sensación térmica Supere los 30 grados Por la alta humedad que hay, chiques Ay, cuánta humedad Mirá cómo estoy toda humedad Chicos, yo tengo muchas cosas Tengo un mundo de sensaciones Un mundo de mil colores Que te quiero ¿Por qué está tan abierto? Artista Tengo Para vivarte Para regarte Se dan los días tan felices Que puedas tú vivir Con luz de mil matices Que tengo para ti Tengo, tengo, tengo Saben que tengo Revistas Y en las revistas me quedó Semanario y Hola Todavía sin poder hacerles Nada Ya les vimos a las trechizas de oro Con estos vestidos Iguales las tres Lo podés ver todo esto En YouTube Pop Radio 101.5 Una con rosa Celeste, verde Son las tres pelotas de Telefe Y en Bombacha Negra Y en Bombacha Negra abajo Se la ve muy bien Están divinas Muy bien La verdad que da gusto Y en semanario La tenemos a como rezarle A la primera santa argentina Ustedes saben que para ser santo a alguien Se tardan años y años y años y años Yo tengo un amigo que es cura Luis, a quien le mando un beso grande Que vive en Italia Y él se dedica a eso A andar por a donde lo mandan Para ver Y seguir Se cumplió milagros Seguir la historia de Si hubo milagro No hubo milagro Y bueno Se ocupa durante años y años Y años A veces son expedientes de 10 años A ver si alguien realmente Se puede convertir en santo Y lo canonizan Que te hace convertir en santo Bueno Que hayas hecho milagros Que hayas cambiado la vida de la gente Que hayas este Más que nada Que sean comprobables los milagros ¿De qué trabajas? Compruebo milagro Compruebo milagro Bueno ¿Cómo rezarle a la primera santa argentina? Me pregunté yo también eso ¿Por qué? ¿Cómo se hace un rezo? No, no ¿Cómo se hace un rezo? Porque cualquiera lo escribe O sea Viene cualquiera Y te dice Y esta va a ser la oración No es que la tiene que escribir Camila Sosa Villada La oración Porque también No me quiero imaginar Lo que escribiría Mamantula Bueno Así que Mamantula 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 Tenía que haberlo escrito de ella Sería tremendo Sería tremendo Pero después les voy a leer La primera Cómo se le reza a Mamantula Y en la revista Semanario Viene la estampita oficial Para recortar Yo quiero todo Yo amo todos los santitos Me quedé lo de mi abuela Tengo todos los santitos ¿Quién la saca? ¿Panini? No la saca Panini Pelotudo Bueno, entonces tenemos Cumpleaños Gente con torta Gente siendo feliz Gente No sé quiénes son Esta es Taylor Swift Con Travis Kelsey Para el triunfo de Kansas City En el Super Bowl En el Super Bowl Después está Lorena Ligi Ligi Que festejó su cumpleaños En Mar del Plata Pero yo no la conozco Pero bueno Está muy bien Pero festejó el cumpleaños Juan Aviale presentó a su nuevo amor Vamos a ver qué tal es el nuevo amor de Juan Aviale Joven, lindo Y lo más importante Y remero Vegano El tipo te come todo natural Pasto Porque el tipo come pasto Mirá las zanahorias chiquitas Tenés que saber la cantidad Perdón, ¿qué te pasa, puto fiero? ¿Qué te pasa, puto revolver? ¿Vos me estás hablando a mí? ¿Vos sos el puto deformado que está en la foto del WhatsApp? ¿Cachivache? ¿Vos me estás amenazando a mí, puto loco? A mí me estás diciendo puto reformado A mí me dijo puto no No, no Yo no soy puto No, no te habla vos Es un audio sacado Yo no soy puto Perdón, ¿qué te pasa, puto fiero? Estoy diciendo que tu novio es vegano Que si quiere hacer una ensalada de zanahoria Se va a rayar los dedos Porque sos muy chiquita ¿Qué te pasa, puto revolver? ¿Vos qué estás hablando a mí? Si, puto me chupa un huevo Elisa, ¿vos qué sabes de cocina? ¿Se utiliza la parte verde de esa? No, yo nunca la utilicé en nada Le tendría que preguntar a Betular Que ayer me reí tanto con Betular Porque hicimos una videollamada Y me mostraba toda la... Tiene un gato nuevo ¿En qué sentido? Y un gatito tiene Que piensa que es el hijo Porque miren que el puto piensa que es el gato Un gatijo Un gatijo tiene Y está dale, que dale No, porque vino a mi mamá a conocer a la nieta Y digo, pero que tu hermana tuvo un pibe No, la gatita ¡Oh! Lo perdimos Ya lo perdimos Ya lo perdimos Dale, Betular Bueno, y este es el hijo Del que había ganado tanta medalla de oro Y bueno, obviamente En el mar sabe estar Y ella sabe estar muy bien Entre porongas Porque tenés las mejores del mundo, reina Sabés todo ¿Entendiste todo? Qué buen programa, Entre porongas Entre porongas Mamá Antula La Argentina Ya tiene su primera santa A verla No teníamos santa argentina No tenemos a San Seferino Sí La Mucula Claro Pero es de la Patagonia Patagónico Sí Pero no teníamos A la Santa Antula Bueno Hoy en momentos de iglesia Poneme más arriba Si le vemos la cara Ahí está la Santa Antula Y atrás le vemos la santa Ahí está Espera, que le pongo la cara de Arriba Abrime Con la cara de las trillizas de oro arriba Ahí está Ah, bueno Ahí está, ¿ves? En la Teresa Santa Antula En el medio Y las trillizas de oro Qué bien Ahí está Bueno Linda estampita Lali con este pibe Me vuelve loca Me encanta la pareja que hacen Con Pedro Rosenblatt Me parece hermosa esa pareja Tremenda Se cagan de risa y se divierten Furriel y Valdés También, ¿eh? Sí, me gustan Me gustan Ellas están contentos los dos Sí Mirá Este Bueno, mirá el cuerpito que tiene Gracie Bond Gracie Bond La, 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 la Qué cadero Qué cadera Pero quiere tener la cadera ¿Qué le pasó? Es una influencer panameña Gracie Bond Con ese culo Tirá la concha a la mierda Bueno, chicos Me parece un poco fuerte Me parece un poco fuerte ¿Puede ser? Sí Es un poquito fuerte Lo que acaban de decirle Bueno, el ojete Y acá la tenemos En el antes y en el después Para mí está igual Antes y después ¿Cuál es el antes? No lo sé Para mí es Para mí es Dicen que Gracie contó Que se sometió al bypass Gástrico Pero está igual Acá Sí, pero mirá la cara Para mejorar la salud Y tener una figura diferente Aquí antes y después Yo, claro Le ves un poquito más De marcada la panza Digamos Las tetas le explotaron Acá Si quieren ver Unas muy buenas tetas Un muy buen ojete Así De esos expansivos ¿Dónde? Es como un ojete Que vos Soplás Y de pronto Se te hace enorme Lo pueden hacer En YouTube Pop Radio 101.5 ¿Y aquí la gente En el chat? ¿Qué me dice? Puede denominarse De forma vulgar Como culo Al conjunto Que comprende Las nalgas, glúteos Y el ano De un ser humano Se alude al mismo De maneras inocentes Como cola o trasero Aunque también como Poto, ojete, upite Pandulz, anillos de cuero Cráter de cuero Se puede aludir al mismo En una conversación Diciendo Epa, epa Patricia Que buen terapedo tenés O proponer su utilización En la práctica sexual Diciendo heroísa No quiero ser irrespetuoso Pero me gustaría Hacer uso del garage trasero Para estacionar al pelado Bueno, cuando luchabas Contra el sobrepeso A 21 años Es tremendo A los 21 años A los 20 años Cuando sos un pibe Que tenés que estar Ocupándote de otras cosas Tenés que ocuparte De tu cuerpo Porque uno se ocupa Del cuerpo cuando es viejo Cuando es más grande Que tenés que cuidarlo más Pero cuando sos un pendejo Que tenés que estar pensando En otras pelotudeces Te toca Un cuerpo Enorme Y la verdad que tenés Tenés que ocuparte O un cuerpo más enfermo Y tenés que ocuparte Y la verdad que te cambia la vida Hay que llevarlo Hay que llevarlo Bueno, 21 años Ya tenía mucho sobrepeso Tenía Todo inició Amando mi cuerpo De 136 kilos Y aún así Muchos me dicen Pero es que si lo hubieras amado Te hubieras quedado así Y no hubieras cambiado La verdad Es que yo Lo amaba tanto Que quería cuidarlo Y decidí salvarme Bien lo que dice la piba Muy bien Muy bien Absolutamente bien Ahora Y el que opina El que lo opina Bueno Si te hubieses amado Te hubieses quedado así Cálletelo Pero la gente ¿Vos no entendés que la gente Lo único que hace Es barrer la vereda Y opinar de lo que pasa alrededor? O sea Las redes sociales son eso Sin saber El TikTok El Instagram La gente Los comentarios Los comentarios que te hacen Hay gente que barre la vereda Y opina sin saber Lo que le pasa a esta piba Que te explica Amaba tanto mi cuerpo Que lo quería cuidar Por eso me sometí a un ¿Y qué carajo te importa? Y ahí le das un tetazo No te hubieses operado Ah Te hubieses operado Qué gente pelotuda No me conformé Con tener A los 21 años Vivir con dolor de rodillas Claro Mi amor Claro Tampoco me conformé Con no poder respirar bien Cuando caminaba Quise más Y querer más Está bien Siempre está bien Lo que sea mejor para vos Y lo que te haga feliz A vos A ti Dice ella Porque al final Lo único que importa Eres tú Está muy bien Esto que dice Esta muchacha Que no sé Gracie Es Tampoco me conformé Con no poder respirar bien Cuando caminaba Quise más Ahí está Quise más Y querer más Está bien Siempre Estará bien Lo que sea mejor para vos Y lo que te haga feliz Porque al final Lo único que importa Sos vos Ok Es un muy buen Ejemplo La panameña La panameña También destacó Que al estar delgado El estar delgado No es sinónimo De ser saludable Y tampoco es motivo Para sentirse superior A otras personas Pero viste que el flaco Se siente mejor Igual no El flaco 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 No es feliz Tampoco No No Porque vive Todo el tiempo No comiste Y que vas a comer Y tienes que estar explicando Por qué es flaco El flaco También Sí, obvio Qué flaco estás Qué flaco Estás ahí Esas patitas Bueno, tengo anorexia nerviosa Qué sé yo Bueno Es increíble esta piba Lo mucho Dice que Quiere no Está Así que si ves a alguien Pasando por un mal momento Por su talla Si ves a alguien Pasando un mal momento Por el cuerpo que tiene Porque es muy gordo Porque es muy flaco Porque lo que mierda sea Quiere lo mucho Y entiende Que no sabes Por lo que está pasando Chicos Es espectacular Lo que dice esta piba La amo Puede que ese cariño Es lo único que necesite Para verse con ojos de amor Porque la mirada del otro Al gordo Al muy flaco Es crítica Es todo el tiempo crítica Es crítica Es todo el tiempo Una mirada de Ay, mirá lo que come ¿Sabés lo que es para una persona gorda? Que le estén mirando Lo que está comiendo O que esa persona sienta Que todo Porque ya me imagino Que desde chiquito La mirada de tu mamá Mirando Basta, no te comas La cuarta media luna Dale No te podés comer Otra pizza entera No, pero no comí nada Entonces Esa mirada Está bien Uno lo le va Hay un límite Sí, sí ¿No? Pero la mirada De reprobación constante Es espantoso Cabe recordar Que en su canal de YouTube Gracie Bon Explicó que se ha sometido Al bypass gástrico Al hiposucción BBL Que no sé qué es Y Abdomiplastía Para mejorar su salud Y tener una figura Diferente Por otro lado La hoy modelo Curvy Está haciendo una campaña Criticando el tamaño De los asientos De los aviones También con ese ojete Mami Bueno Pero igual son chicos No, no Son No El asiento Los low cost Son imposibles Y el espacio El espacio entre uno y otro Que estás así Yo no sé Porque como yo voy en business No sé Claro, claro Pero la verdad que Yo te cuento cómo es Low cost El colectivo que vuela Si reclina el señor de adelante Te tenés que cortar las gambas Acá te queda Te queda acá No hay manera Te podés no reclinar tanto Con el asiento Que me estás ahorcando Mi amor En el asiento No entro No entro No es mi problema Igual te digo Esa cadera es excesivamente Grande por un asiento de avión Ella tiene una cadera Bueno Y que hace no viaja Imagínate que empezaba A 136 Tiene que haber asientos especiales Claro Lo que pasa es que si no Te hacen pagar doble ¿Cómo va a pagar doble el gordo? ¿Por qué tiene que pagar doble el gordo? Vos me estás ocupando dos asientos Por otro lado Dice que está haciendo la campaña Criticando los tamaños de los asientos Gracie se hizo viral Luego de exigir en las redes sociales Que los asientos de los aviones Sean más grandes Porque no caben ellos Y debe comprar dos Una petición Dos 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 Una petición que generó Un fuerte debate Entre los internautas Claro Porque el internauta Con la mía Acá que te dirían Con la mía Con la mía Quiere viajar el culo gordo Con la mía Con la mía culo gordo Porque siempre creen que es con la de uno Sí Bueno en un video Grace también recalcó Que no es mi culpa Tener un trasero tan grande Y que los aviones deben estar preparados Para servir A chicas grandes como ella Sí Increíble La amamos a Grace y Bon Es tremendo el cuerpo Porque la verdad Que es muy exuberante Porque evidentemente Es una chica Que era muy gorda Al hacerse toda la parte de arriba La parte de abajo Quedó boterísimo Sí Botero botero Y en este plano Y en este plano Uno puede comprobar La dolencia Que decía ella Que es Mis rodillas Mi amor Claro Es una cuestión de salud Y tiene taquitos Y bueno Está divina Divina total Bueno acá dando la vuelta La vejez en el mundo LGTB Y el hetero El viejo puto El viejo puto Vamos a hablar hoy Del viejo puto Segmento Hoy Vamos a hablar de cómo Llegan a grandes Los viejos putos ¿No? A ver si Cómo hacen con su vida En un mundo de familias diversas Hace una comedia Yo pensé que íbamos a hablar Hablemos en serio De qué hace el viejo puto Sin pareja Sin hijos Y nadie que los Yo creo que hay que llegar Por eso está muy bien Que Cardios Perseabale Encontró a Jimmy Castilio Nuestro amigo Nuestro Yo lo amo a Jimmy Castilio Qué groso es A Jimmy Castilio Yo estoy siguiendo en una cuenta Y me gusta mucho Todo lo que encuentro Les mandé un video De Jimmy Castilio Lo recuida Lo recuida Pepito Sibrian se casó otra vez Ya lo contamos Es la misma sección Todo viejo puto Se llama Es todo el mismo Todo en la misma sección Bueno ahí están Todos contentos Qué linda pareja La sobrina de Nicole Con el hijo de Barreiro A ver cómo es el hijo De Barreiro Para las viejas Jorge Barreiro No tenía hijos No Es la sección Del viejo puto Y sí Elizabeth Es todo el mismo El suplemento Semanario del puto Basta chicos La hija De Geraldine Neumann Hermana De la famosa modelo La hija De Geraldine Neumann Ya estamos hablando De las hijas De las Neumann Ay chicos Nos fuimos al carajo Estamos viejas ¿Cuánto pasó? Blanqueó Que está saliendo Con Salvador Camisani El hijo de Dolores Y su hoy ex Matías Camisani Dolores Barreiro Y Matías Camisani Por primera Ah de Dolores Barreiro No el hijo de Jorge Barreiro De Dolores Barreiro Como estábamos en viejos puto Como estábamos en viejos putos A ver qué tal Es igual a ella El hijo de Jorge Barreiro Si ponés Barreiro No se va a entender Flaco Mirá, mirá Claro No, son los dos iguales El pibe Es Tiene parecido Es parecido Al papá Chicos Deconstruyanse un poco No, está desconstruida La parte de atrás Pero cuando veo Minas de 40 Vestirse así Me da un poco Si la mamá es Dolores Barreiro Pero la mamá de él Es Dolores Barreiro No, no, te quiero decir Que si te usa la minifalda Con más de 40 Es Dolores Barreiro Dejasela poner No, no, no Pero no hablo de la minifalda en sí Hablo de todo el vestidito De todo el O sea, el mismo look No, me parece bárbaro Mostrar lo que uno tiene Pero me parece perfecto Pero no me gusta el mismo look Que la pendeja El joven también incursiona Como modelo Pero muy larga la cara Descontractivo Al único que le va bien Con la cara larga Haciendo modelo Es a Iván de Pineda Mi amor No, no Muy larga la cara Te quedó muy larga ¿Qué te importa? Carajo, señora ¿Qué te importa? ¿Cómo tiene la cara el pibe? ¿Vos te viste la cara? ¿Vos te viste la cara, vieja puta? No, yo te viste Sos vos misma Cinco pibes tuvo Dolores Barreiro, chicos Y si todos son así Mi amor Bombones absolutos Eran muy lindos los dos Qué lindo traer bombones al mundo Alfonso Herrera Actúa, canta Y ahora también se anima al doblaje A ver Es este muchacho Que lo tengo acá Cuéntramelo A ver cómo es A ver, Alfonso Ahí lo tengo Lindo, nene Todo vestido de negro Bueno Y ya está La oración oficial Para rezarle a mamantula Yo te voy a rezar a mamantula Te voy a rezar toda la mamantula Gracias, Padre Dios Por tu infinita bondad Gracias porque nos has regalado A María Antonia de San José Para que, imitándola Llevemos a Jesús A todos los hermanos necesitados De la alegría de la salvación Te pedimos, Padre Porque siempre ahí En la oración Lo que haces es pedirle Ahí está la oración Para pedir Te pedimos, Padre Que el ejemplo de mamantula Peregrina y misionera Del Evangelio Nos anime A vivir la bienaventuranza Caminando juntos Como iglesia Sirviendo como un generosidad A todos Especialmente a los hermanos Más pobres Y a quienes más necesitan De tu infinita misericordia Por la intersección de María Antula Ahí tenemos que escribirme esta parte Concédenos las gracias necesarias Que sanen las heridas De nuestro cuerpo y alma Y nos anime en la fe La esperanza y el amor Para que como ella Sepamos discernir tu voluntad Y andar hasta donde Dios Nos es conocido y amado Junto a... Es difícil, yo no les entiendo bien Y si es largo los rezos ¿Ustedes no tienen los rezos largos? No sé, porque como están en hebreo ¿No son como tu huevo los rezos, Carlos? El de rezo corto Yo soy de rezo corto ¿Vos sos de huevo corto? Y de huevo corto ¿De huevo corto también? Y de rezo corto Ah, yo pensé que eras de rezo largo No, no Los católicos son los de rezo largo Y después termina Dios nos es conocido y amado Junto a María, la Virgen de los Dolores Por Cristo nuestro Señor Amén María Antula Mamá Antula se dice Neluega por nosotros, Mamá Antula Mamá Antula Y bueno, ya con esto hicimos el rezo de hoy Qué lindo Ya está A mí me encanta Ya estamos rezados Con esto estamos salvados Me encanta Mamá Antula Me gusta la carita que tiene Triste, ¿no? Bueno Bueno Es una Marti Nosotros tenemos como más arriba Una mirada compasiva Yo no sé Que fue canonizada el 11 de febrero en el Vaticano ¿Eh? ¿La hicieron media virola o no? Y a mí me gusta por eso Fue presidente para Porque es virola Me gusta Mamá Antula porque es como yo El derechito lo tiene corrido para mí Un poquitito Ahí está La cara de Mamá Antula La boquita Poné la boquita No se pierdan la cara de Mamá Antula En el Pop Radio 101.5 YouTube Con los ojitos para abajo Ay, mirá Vamos a rezar la Mamá Antula ¿Le puedo rezar? Son unos pelotudos, chicos Yo porque les hago todos los... Mamá Antula Dejame ver la cara de Dios Yo porque les hago todas las gracias Yo soy Mamá Antula Vos sos Mamá Antula Vos sos Mamá Antula Pero todos juntos escriben Mamá Antula Siete grados... Siete tragos con gin Para celebrar el verano No, yo ya celebré todo el verano con gin, chicos El gin de... De... Sí ¿Cómo se llama? ¿Heráclito? Riquísimo No paré ¿Le diste al Heráclito? No, no paré, chicos Con Heráclito No paré Gin Tonic Real Gin Puff ¿Qué tiene el Gin Puff? Sí Bueno El caramelo Tini de Bokura Aprendí a ser más auténtica Y a no tener tantas expectativas ¡Tini! Mirá qué bien, Tini Una genia Muy bien Julia Roberts Hoy Lizzy nos hacía de Julia Roberts Es igual Es igual Es igual Mirá Lizzy y mirá Julia Roberts Es igual Son iguales Son iguales Es igual Es igual Es igual a Julia El realpismo Pelo El mismo todo Es idéntica Jamás salí ni saldré desnuda en ninguna película ¡Ay! Y lo dice toda vestida de negro Con media negra Zapato negro En familia Quiere una foto de hace varios años Con su marido Danny Mother Sus tres hijos Feliz Divina Toda vestida de negro Es Lizzy Es Lizzy Es Lizzy Es Lizzy Es Lizzy Porque aparte tiene mucha hombrera Y poco Poca pierna Lizzy Roberts Es Lizzy Es Lizzy Lizzy Roberts Es re Lizzy Bien grandota de arriba Es igual Y en Mujer Bonita le doblaron las piernas No era la de ellas No No te puedo creer No Pero eso no es salir desnuda No es salir desnuda Mostrar piernas No, no Quiero decir que no le debe gustar Vitorio de Alessandro con agenda completa Si gana de ser papá A ver Chicos, no sé quién es Vitorio de Alessandro Pero porta bigote Está instalado en España Está Parece Raúl talgo de joven Después tengo Nico y Flor Jazmín en una playa ¡Ay! ¡Qué alegría! Nos fuimos a la playa ¿Flor Jazmín le pones? Sí, se llama Flor Jazmín Pero dale El último adiós Bueno, eso yo no miro Salud prostática ¿Quieren tener bien la próstata Para que cuando le metan el dedo en el ojete? ¡Métanse el dedo, chicos! No, no se lo metan solos ¿Cómo no se mete? ¿Y cómo te piden la próstata? Por análisis No, hermano Por anal No me lo metieron Te van a meter el dedo en el culo No, pero ya salí bárbaro Y no me metieron nada Carlos Se mete el dedo Dejate meter un dedo en el ojete, Carlos Dejate meter un dedo en el ojete, Carlos Análisis y tomografía, ¿no? No, Carlos Te tienen que meter un dedo en el culo Sí o sí Bueno, no me importa Ponga 6-4 Mire para allá Bájese el pantalón un poquito A ver la mano suya No tengo mano tan grande ¿Se puede sacar el anillo, sí? No, me lo dejo en el anillo puesto No, el anillo no, ni en pedo El anillo me lo dejo puesto Mira, le paso a mi urólogo Chico, por favor No hay análisis prostático Sin meter el dedo en el ojete Pero claro O sea, quieren ver Bogotá Cuatro lugares para conocer la cabeza Le quiero mandar un beso muy grande a Martín Que está en Perú Y que nos estaba escuchando Vía YouTube 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 Espero que lo siga haciendo No sé si seguirá escuchando Ah, no, porque iba en el auto, me parece Carmen Barbieri fue a ver el musical Que protagoniza a su hijo Fedeval Y su viola No te puedo creer que este es Fedeval Nah Nah Es Carmen Está bárbaro, boludo Es Carmen Está muy bien Ah, me encantó Con razón la está rompiendo con ¿Cómo se llama? Kinky Boots Kinky Boots Bueno, Laura Novoa Fabio Di Tomaso Apuro Carnaval en La Feliz Darío Lopilato Todos contentos Todos felices Qué lindo que pasarla bien, chicos Qué lindo Les leí toda la revista Hermosa Abel Pintos Oh, la embarazó de nuevo la mujer ¿Otra vez? Acá mamá Bueno Amo Abel Pintos Acá está ella Que no tiene ni Es la misma panza que tengo yo Cuando termino de comer Es la misma panza Que tiene un bebé de seis meses adentro Ahí está No, no, no sé de cuánto está Pero Esto no es panza De poquito De muy poquito Recién se la Me la acabo de coger recién Dijo Abel Pintos En la nota dice Sí Mira Recién La acabé recién adentro Y está embarazada Contale Contale gorda Mostrale la panza Para que estoy No nos anda el bidé Entonces estoy Contale Para mí está embarazada Hoy la dejé embarazada Recién Hace un par de horas Todavía no Qué asco Me acabo de acordar Cuando vos querés quedar embarazada Que tenés que hacer Gracias mi amor Cuando vos querés quedar embarazada Y no quedás embarazada Como me pasaba a mí Después de perder un embarazo Te hacen hacer muchos, muchos estudios Uno de los estudios Es ver si los espermatozoides Llegan bien Y tienen buena movilidad Para llegar bien al utero Ahora ¿Cómo se hace eso? Estudiando Uno de los estudios Porque uno dice Siempre los estudios Se estudia a la mujer Y sí, porque el horno lo tenemos nosotras Entonces se estudian un poco Se hace un estudio del esperma A ver si es bueno o malo Pero hay otro estudio Que se hace Que es la movilidad Adentro del útero ¿Cómo entonces tenés que hacer? Te hacen coger antes Te hacen tener relaciones Que te acaben adentro Obviamente Y que vos Así Toda enchastrada Toda enchastradita como estás Vayas a las dos horas A hacerte un análisis Yo que soy muy hincha pelotas Con lavarme Con que no estés Fue uno de los peores Mirá Me hicieron de todo Para ver por qué No quedaba embarazada después Pero Ese fue uno de los peores Y si bien no duele nada Es como muy incómodo Claro Sin hace arte Sin nada No te laves la argolla Te dicen No te ponen así un papel abajo No te laves Me das toda mojadita ¿Cómo? Toda pringosa Toda pegajosa Como si me hubieran tirado Vainilla encima No me pican los mojitos Igual Toda, toda, toda Yo también Toda aceitosa Toda un pedajosito Bueno señora Pero queremos ver si está embarazada Queremos ver la autopista Si está libre Bueno, pero quiero ver si Bueno, es muy molesto Ese estudio es muy molesto Bueno, todo lo que uno tiene que hacer ¿No? No, y hay otro que es tremendo Que te meten en una camilla Y te van Te inyectan algo Contraste Claro, pero duele No sé No me acuerdo ya Porque ya me hice 2528 Para ver por qué era Y hoy En la salud de nuestras mijas Vamos a hablar De embarazos Buscados Y no encontrados Hoy Le rezamos a mamán Tula Y hoy También Nos visita Flor Halfon Todo eso En este programa No te lo pierdas La negra pop Para toda la familia Les quiero contar el siguiente cuento Y desde ya les adelanto Que es un cuento Que no tiene final feliz Resulta Oh, la puta madre No, no tiene No, no siento ¿A qué vine? ¿A qué vengo a trabajar? Resulta que en el gobierno De Mauricio Macri Se votó una ley Que creaba el FISU El Fondo de Integración Sociourbana Un fondo Para financiar obras En barrios populares En el gobierno De Alberto Fernández Se subió mucho El dinero que se destinaba A ese fondo Porque se resolvió Que de todo lo que se recauda Por el impuesto país O sea, uno de los impuestos Que se cobran Cuando compras moneda extranjera El 30% de esa recaudación Iba a ir Se resolvió que fuera A este fondo Y gracias a eso Se pudieron, por ejemplo Construir habitaciones En casillas muy precarias Hacer distintos tipos de obras En los barrios más necesitados A tal punto Venía funcionando bien Este fondo Que fue ponderado Por especialistas Del PRO en vivienda Por funcionarios De este gobierno Que tienen a cargo El área de vivienda Venían diciendo Que era un fondo Que iban a dejar Que iban a sostener Porque funciona muy bien En la articulación Con las organizaciones sociales Con la gente De los barrios De hecho, por ejemplo Juan y Maquieira Que era funcionario porteño Del PRO en vivienda Y ahora es parte De la ONG Techo O sea, sabe bien Del tema en detalle Venía diciendo Que las obras Estaban haciendo Y funcionaban lo más bien Escuchen como lo decía Ayer en C5N Hay una continuidad De gente Que piensa muy distinto Que suele no encontrarse Que dijo En estos barrios Que estamos viendo Por ahí en pantalla Vamos a trabajar Vamos a hacer obras De infraestructura Para que haya cloacas Para que haya electricidad Y que no tengamos tragedia Como muchas veces Pasan en los barrios Cuando un nene Agarra un cable Que está pelado Porque está mal conectado Para que haya agua potable Se entiende Que se dedicaba a esto ¿No? Agua potable Cloacas Electricidad Pero resulta que Durante los últimos días En la operación Más berreta De estos tiempos Y realmente Esto que digo No es ideológico Es técnico Juan Grabois Fue víctima De la operación Más berreta Del mundo Que consistió En que durante varios días Salieran hasta en tapa En La Nación En Clarín Varias notas Que hablaban mal De la administración De este fondo Diciendo que se estaban Robando la plata Y que el culpable Era Grabois Que además No tiene nada que ver Con este fondo Y nunca fue funcionario El link insólito Era que una militante Del espacio De Juan Grabois Era la encargada Del área Que manejaba Este fondo En el gobierno De Grabois No era Grabois No era lo que Llaman Una militante De Grabois Y además No hizo nada malo Ayer salieron Los curas De opción Por los pobres A decir que ese fondo Era un logro Porque le daban bola A barrios Que habían sido Ninguneados Toda la vida Y no se entendía Por qué En estas notas Ni se mencionaba Que este fondo Había sido ponderado Por actuales Funcionarios E incluso premiado A nivel internacional Y que no había fuentes Sobre esta brutal Acusación a Grabois Sino que solamente Había supuestos Denunciantes sin nombre Y uno decía ¿Por qué se la agarran así Con Grabois Sobre este fondo? Bueno Ahora entendemos Un poco más Por qué Esta hazaña Contra Grabois Y sobre todo Contra este fondo Para barrios populares Porque Vieron que les decía Que el gobierno de Alberto Decidió que este fondo Se iba a financiar Gracias al 30% De la recaudación Del impuesto país Bueno Ya no se va a financiar Con el 30% Porque este gobierno Decidió que se va a financiar Con el 1% O sea Era el 30% Ahora es el 1% Y no el 30% De ese impuesto Así que podemos decir Que se desfinancia Casi por completo Este fondo creado por ley Y respecto de lo que hablamos ayer Anunció el gobernador bonaerense Axel Kicillof Que va a recurrir A la Corte Suprema Para reclamar Los fondos Que el gobierno nacional Le recortó A la provincia de Buenos Aires Pero además anticipó Que se vienen conversaciones Entre gobernadores Para ver si toman Decisiones conjuntas Así que ¡Atención! Es que la vida Que estamos teniendo Es tremenda Chicos Bueno Carlos decía hoy Que no es necesario Que le metan un dedo en el orto Pero para decirlo bien Y que se entienda ¿No? Porque esto es radio Y la radio tiene que llegar Cuanto más rápido llega Más fácil es la comprensión Para que te hagan El estudio De la próstata Y estamos con un urólogo Que es Lucas Kuelin O Keling Keling debe ser Médico protólogo ¿Cómo le va Querido Lucas? ¿Cómo estás? Hola Negra ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo el equipo De la radio? Bien Por llamarme en este momento Justo ¿Por qué? ¿Estás ocupado? Estás con un culo ¿Estás con un culo? No ¿Dejaste un culo ahí? No Viene ideal Es una duda Muy frecuente Claro Pero digo ¿Tanto les da miedo Un dedo en el ojete Loco? ¿Qué pasa? La masculinidad Eso sí En general surge por ahí El miedo Es como el mito Dice ¿Quién va a ir a una cena Un asado Una picada Y va a decir Che, ya me hice el test La próstata Me metieron un dedo No lo hace nadie Y me gustó O sea, el problema Es que no lo compartimos ¿Pero por qué? ¿Por qué tienen tanto ¿Por qué tanto prurito Con ese tema? Prurito justo Es una palabra Que viene como picazón Justo picazón de culo Es como raro Si te pica el culo Es porque está pidiendo Sí, o sea Es una construcción social O sea, que si vos Te meten un dedo en el culo Significa que sos gay O que te va a gustar O que sos menos hombre Y demás Y también es una Es toda una confusión Con respecto al ano Y la próstata Yo soy proctólogo Entonces trato El recto y el ano No trato la próstata Pero es una duda Que trabajo frecuentemente La próstata La controlan los urólogos Ah Imagínate que las personas No quieren venir Al proctólogo Porque dicen Me van a ver la próstata Y se arma como un lío Ahí de conceptos Todos mezclados Que es difícil Desarmar Ahora, te puedo preguntar ¿Por qué elegiste Esa especialidad? Mirá, hay dos respuestas La televisiva Y la real La real, decime No, la real Es que es una especialidad Muy amplia Que yo comencé Trabajando con pacientes Que operaba de cáncer de recto Porque soy cirujano Y en el medio De todo ese interinde Que trataba con pacientes Oncológicos Y hacía cirugías muy complejas De repente me enteré Que había un universo Paralelo Que se llamaba El orgasmo anal El placer anal La sexualidad anal Que podía acompañar A la gente De un montón de lugares Ah, mirá que interesante Claro, cuando empecé a explicarle Todos con el culo Lucas de Procto Lucas de Procto Lucas el Procto Lucas de Procto Lucas de Procto Y ahí en tus redes Síganlo Para No solamente Para estar informados Para conocer Para informarse Para saber que no No todo Recién Recién Hace que había Una paciente De consultorio Que me dice No me quiero hacer La colonoscopía Porque le tengo mucho miedo Y tiene la edad Tiene los Estás dormida Tiene el antecedente familiar Tiene un montón de cosas Y genera tanto miedo Porque obviamente Hubo casos muy conocidos Por ejemplo Lo que se conoce Es lo que anda mal En general Nadie comenta Lo que anda bien En líneas generales Entonces A través de las redes Te permite hacer esto Difundir info Que está copada Obviamente que la próstata Se puede chequear Sin meter el dedo Y se puede hacer Un antígeno prostático O una ecografía prostática Y fin Pero hay Como características Del examen Que te las perdés ¿Ves pelotudo? Abrí el ojete Que te vamos a hacer En el estudio Bien completo Sí, dura dos minutos Dale Pero aparte ¿Cuál es el miedo grave Que tenés Carlos? No, no, no No lo decidí yo Doctor Una consulta Digamos Con el análisis de sangre Con una tomografía ¿No es cierto? Con una ecografía Con una ecografía Si los análisis salen bien ¿No es necesario? ¿No es porque No lo decidí yo Digamos Lo decidió el urólogo No, no, sí Son opciones Son opciones de tratamiento Cuando uno ve Que el paciente Está muy reticente Y es algo Que no lo vas a poder hacer Lo preferentemente Es que se haga algo Indirecto Digamos No directo Porque el análisis De sangre O la ecografía Son métodos indirectos No es directo Como tocar la próstata Y ver que esté ok Entonces bueno Ante En riesgo-beneficio Decir bueno Prefiero que se haga Los análisis Antes que no se haga nada Esto es tan reticente Carlos Pero es que no lo decidí yo Le cuento mi experiencia Doctor Ahora todos van a hablar Por el ojete Esto no termina A las 11 Teníamos vamos a seguir Porque a la gente Le gusta mucho hablar de culo No porque aparte es un tema tabú Que me lo explicó mi urólogo Le mando un saludo Al doctor De Bonis Que me dijo Hay gente que no se deja palpar Pero nosotros ahí Vemos la textura De la próstata Claro De otras cosas Que es fundamental Para el diagnóstico certero Claro Y con eso no te convenció Digamos No, sí Yo me dejé Meteme el dedo Pero aparte chicos Nada es un dedo Entra y sale No te lo van a dejar adentro Si yo me decís Bueno Te voy a poner un dedo Y te lo voy a dejar adentro Para siempre Bueno Vos decís No sé si quiero Pero entra Entra y sale Como uno lo enfoca En la consulta Si uno en la consulta Dice Mirá Te voy a hacer algo Que es muy doloroso Que la vas a pasar mal Y que encima después Te van a decir que sos gay Y no me lo hagas Yo te digo Al revés Digo mirá Vas a tener muchos beneficios Nos vamos a sacar Un montón de dudas No hace falta que lo repitas O sí No sea como quieras Pero Si vos Te explicás Desde otro contexto Desde la empatía Desde la escucha Desde entender Uno igual Percibe lo que le pasa A la otra persona Cuando viene al consultorio Cuando lo traen de la mano Que lo trae la esposa de la mano Y dice Doctor Véalo Ya sabés que esa consulta Es más compleja A mí me pone muy Nerviosa Porque ya el señor Que va La señora Que lo lleva de la mano Es el mismo Que está en el En el supermercado Que elige las cosas Y la mujer Se la saca del chango Y después 2024 2024 La mujer Lo lleva de la mano Para que le revisen En el ano Déjame de joder Y le saca el turno Le saca todo Y el tipo Y la carne La prepaga No, no, no Me da mucha impresión Que los hombres Se sientan dependientes Y se crean Y se crean El sexo fuerte Eso es lo que me da Como el primer día De clases Y te cuento En el consultorio Es necesario validarlo Entonces Me estás jodiendo No, no te jodas Entonces Una vez que sucede Es como Ah, bueno Entonces Meta, Claudia Meta Y eso te podemos Y eso entonces Te habilita Tener una consulta Donde podemos hablar De lubricantes Donde podemos hablar De estimulación De dilatación De cómo hacerlo Saludablemente Que no te lastime Entonces está genial Estamos en el proceso De construir el ano Digamos Estamos en el proceso Sí, dejá Pero me lo estás Deconstruyendo cantidad Gordo Pará Me está Deconstruyendo Pará un minuto De deconstruirme el ano Gordo La gente Está llamando Dice Que temón Dice Rodeliniers Mi pareja se niega A ir al urólogo Por miedo al dedo En el culo Aparte De verdad chicos Se salvan del cáncer O sea Una boludez Se puede morir De cáncer No sé si te morís De cáncer de próstata Pero digo Tenés un cáncer de próstata Que es una mierda No, por lo general No es un cáncer Que te mate No es de los más agresivos No es agresivo Pero se puede evitar Pero digo ¿Para qué Llegar a tener cáncer de próstata? También desde los espacios médicos Hacemos un mea culpa Que durante mucho tiempo Nosotros mismos Generamos los estigmas Porque uno de los eslogans Más frecuentes En la urología Es Un dedo al año No hace daño Claro Explícame por qué Porque son unos pelotudos Pero rima Claro Porque rima Porque Pero ya la palabra daño En un eslogan Rima con caño también Viste Entonces un dedo al año No hace daño Entonces yo siempre salgo a decir Y al día tampoco Y a la semana Y al mes tampoco Porque si no Porque si no Se mete más de un dedo al año Y dice que Más de un dedo al año Un dedo al año Un dedo al año Sí Igual Digo Que se yo Yo me imagino Que la gente Con sus agujeros Hace cosas O sea Todos desde que nos conocemos El cuerpo A no ser que seas una persona Muy Cerradita Absolutamente Que no conformes un ser Entre vos Tu cabeza Y el cuerpo Todos En nuestra intimidad Y a solas Ponele que nos hagamos Con otras parejas Hacemos cosas Con todos los orificios Que tenemos Entonces digo Si se hacen cosas Quiere decir Que existe Si existe La curiosidad Y existe Quiere decir que Para algo está Está bien Si no No hubiésemos nacido Con deditos No hubiésemos nacido Con Digamos Con deditos Uy el razonamiento No pero de verdad Si tengo un razonamiento Que si Uno ¿Por qué pensar Que está mal Algo que Realmente uno hace En la práctica No te digo Comúnmente Pero cuando te empezás A descubrir Es lo primero Que empezás a descubrir Desde chiquito O desde muy chico Además que en la próstata Encuentro en un centro Yo digo el punto P El punto P Que está en la próstata Que en la P Siempre me preguntan No es de Palermo No es de Pop Podría ser de Pop Si Podría ser No es de punto tampoco Sino es de placer Claro Es de próstata Entonces Cuando pasa en un punto de placer Aprovechémoslo Si una vez que tenés placer en algo Lo que pasa es que creo que se mezcla Con la parte escatológica Entonces ahí es donde Da un poco de vergüenza Te da cosas De Como No es del todo limpio Pero bueno Es como Bueno eso es algo que se trabaja Claro Preguntale a cualquier puto Cómo hace Claro En chiquito te dijeron Eso no se toca Eso es malo Eso es caca Feo Caca 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 Entonces obviamente En la cabeza tenemos metido Que todo lo malo es caca Todo lo que sale del culo está mal Pero lo que entra está bien Claro Vayan al proctólogo Chicos Acá lo tenemos a Lucas Kelling Médico proctólogo Lo pueden seguir en Arroba Lucas de Procto Y algún consejito Algún ABC Que nos puedas dar O tres tips O lo que fuere Para que los hombres Se den cuenta De que hay que hacerlo Y que O consejos que puedas darles Para que se animen Primero infórmense Hoy tenemos la La información digital De manera directa Donde lo podés ver Sin que nadie se entere O sea Mira la información Segundo Hablá con un amigo Charlá con alguien O sea Comunicar Va a pensar que soy puto Mi amigo No, no va a pensar Te va a entender Porque tu amigo Tiene el mismo ruido En el ano Y lo tercero Es que te animas A venir a las consultas Porque siempre Los beneficios Van a superar los riesgos No hay nada que perder Así que los espero Bueno mi amor Muchísimas Gracias por el espacio Gracias mi amor Sos un amor Vos Lucas Kelling Que nos habla desde el culo Con amor Con gentileza Con alegría Gracias bombonazón Chicos Les quiero mostrar Esta No Les quiero Que linda Es hermosa Vieron lo que me pasó Pero aprendí un montón Porque estuve haciendo Un control de ira Entonces ahora ¿Cómo te está yendo? Mal Ahora no los revoleo Más 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 Ahora directamente Los arreglo ¿Egresaste? Porque aprendí Porque voy creciendo ¿Es dura para siempre? Porque soy mejor Bueno la gente de Vic Nuestros amigos de Vic Pues ya son amigos Directamente Mirá lo que es esto Wow Y ahora te voy a mostrar Lo que tiene la caja Y que te podés Te podés Empecemos Ya tienen me imagino Todos los juegos pensados Y como la gente Se los va a ganar Miren lo que tiene Pop Radio 101.5 YouTube Esto es Precisaun Precisaun Escrita fina Escribir finito Mirá que escriben bien finito El bolígrafo Que te escriben finito 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 Tres colores Esta me encanta Esta es de reputona Son plateada y dorada Hermosas Me encanta Esta es tremenda Esta es una de las buenas buenas Porque es la Yelo Que te escribe como si estuvieras arriba de gelatina Es divina No sé si escribe Tienen como una punta Lo voy a abrir No mentira Para la gente Bueno y las Vic de colores Divina De varios colores Las normales de toda la vida Tenemos cajas de lápices Lápices de colores Muchos Uy mirá estos me encantaron Tienen de todo Wow Todos los lápices Chicos con estos se salvan el año No tienen necesidad Si son varios hijos Tienen repuestos Mirá esto es para borrar creo yo Sí borratinta El borratinta Más lápices No sé si mostrártelo Oh Mirá lo que tiene Fibrones Wow Fluo No 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 me vuelvo loca Todo Todo tiene Bueno la verdad Esto me encantó Me encantó Tiene una de colores Estos varios colores Que tienen todos los colorcitos Bueno si te ganas esto Vengan a buscarlo con custodia Que sí Esto es realmente Gracias a la gente de Vic Tenemos creo que varios kits Para regalar Así que muchísimas gracias A la gente de Vic Que tengo Gracias bebé Gracias mi amor Mirá que hermoso Lo que te vas a llevar a tu casa Y ahora lo que vamos a hacer Es empezar a pensar en los grupos Los juegos Y la gente que se puede llevar Este tremendo kit De la gente de Vic La vuelta al cole Que vamos a sortear los kits tremendos Con todos los útiles necesarios Para renovar tu cartuchera Todo comienza con un papel y Vic Y las clases también tío Vamos Vamos Ole ¿Por qué tan española? Porque da para arriba Porque da para arriba El kit de Vic El kit de Vic es lo más Y hoy te lo puedes ganar acá En la pop En la negra pop Vamos a brindar Por mi éxito Y porque te venga uno pronto para vos La negra pop Que el salido de tu vida Chicos Les quiero decir algo ¿Qué? ¿Saben lo que tengo? No ¿Qué? ¡La buena noticia de la semana! ¡Somos felices, carajos! ¡Buenas noticias! Estas son las noticias 85,40 Y la bajada de bandera De 854 pesos Mientras que por la noche Los costos serán de 102 pesos con 50 Y 1025 Bájame la bandera Haceme una cuadra Haceme una cuadra Me das para una cuadra Y si vos estás muy nervioso Porque todas las noticias Que te acabo de dar Seguramente querés ir a comprar cigarrillos Bueno, estoquiate Compra todos los cigarrillos que puedas ¡Aumenta el paso! Porque aumenta el paso La suba varía Opa Entre 350 pesos Y 550 pesos En los atados de 20 Lo que sería un 25% Más caro No quedan paquetes de 20 Por debajo de los 2.000 pesos Que te acabo de dar Que te acabo de dar Dame un cigarrillo Yo no fumo Pero voy a empezar a fumar ahora Yo te digo que este año Si no se pasa con alcohol No se pasa No se pasa Yo, de verdad Es alcoholizarse Que no aumente el vino 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 Estas fueron Las buenas noticias De la semana Chicos Estamos recordando Estoy recontenta Porque me acaba de llegar El mail de Osde Qué suerte Sí, me llegó la facturación ¿Te lo mandan a cobrar el mail? No, no ¿Te bajaron? No, no Me aumentaron ¿Sienes dólar bajo? No, pero estamos en 300 Upa Bueno Un sueldo Pero está bien Y si no me muero Tengo que tener Mi hijo es chico Bueno, tampoco chico, chico Pensá que todo eso Es aumento para los médicos Claro, todo eso va a los médicos Todo eso va a mejorar los hospitales Obvio Si me aumentan a mí Los hospitales van a estar mejor Seamos positivos Pensemos en positivo Chicos, pensemos en positivo Y que vos podés llevarte Este kit tremendo De Vic A tu casa derecho Y lo podés repartir Con tu primo Con tus hijos Con la gente que necesita Ir a la escuela Y que realmente No hay manera Si no es que te regalen Alguna cosa Porque está muy difícil todo Te lo podés ganar ¿Cómo? Llamás por teléfono Al 1164 404-101-5 Ese es nuestro WhatsApp Y tenés que contarnos algo Una anécdota del colegio Recitar algo que te haya gustado ¿Vos te acordás de algún recitado? Banderita, banderita Te acompaña mi cantar Como todas las mañanas Te empezamos a saludar ¡Ah! ¿Vos te acordás de algún recitado? Algo del colegio Más amorra, caliente Para quemarte los dientes Bueno, que sea mejor Este no va a ganar Este no va a ganar Porque no le puso bonita Bueno, pero yo hice de negrito Pero bueno, pues eso es de negro Yo siempre me soy judío, Carlos Pero me ponían de negro Pero no puede ser Con esa nariz Porque eras petiso Porque eras petiso y tenía corcho Me podía pintar Yo sí recuerdo dos cosas Primero, el ciego sol se estrella En las duras aristas de las armas Llega de luz los petos y espaldares ¡Ah, la mierda! Y flamea en la punta de las lanzas El ciego sol, la sed y la fatiga Por la terrible estepa castellana Al destierro con doce de los suyos El Cid Cabalga Me gustaba el Cid Campeador El Cid Campeador, chico Porque yo me las aprendí Te hacían estudiar de memoria las poesías Y a mí me encantaba Todo lo que fuera literatura, poesía, leer Antonio le escribió una canción El día que egresé séptimo grado Y decía Escuela querida, la número doce Escuela querida, mi segundo hogar Hoy te decimos adiós para siempre Mañana nos vamos para no retornar ¡Ah! ¡Eh, Antonio! ¡Qué hermosura! Bueno, y después recuerdo también Una cosa que pasó en primer grado Yo venía del campo Habíamos salido del campo Nada, supongo que Si bien yo era muy chica Tenía cuatro o cinco años, supongo No tenía mucho concepto De lo que había pasado Vivía en el campo Ya no vivía más Mi papá se había ido Pero ya era muy chica Cuando se había ido Así que no No sabías bien ¿Viste que a los chicos A veces no les explican nada A esa edad? Y de pronto van como maleta de loco Lo llevan de un lado para el otro Sin explicarles Por qué te vas de un lado Por qué lloran los adultos Por qué te estás yendo De una casa que tenías No había explicado En esa época no se le explicaba Porque aparte me imagino La angustia de los adultos Del adulto No le permitía explicártelo No Entonces había como una cosa rara Y yo me acuerdo Que entré a primer grado Y fue mi primera Manera de expresarme Frente a la maestra De primer grado Porque me habían cambiado De escuela Porque me habían cambiado De casa Porque me habían cambiado De todo Y la miré y le dije ¡Puta! No Primer día de clase Y entonces me hicieron Un círculo rojo La señorita Felicia Que después fui La mejor alumna Y la... No sé si la mejor alumna Era... Más impática No, no Había una que te decían La acomodada Era la acomodada De la maestra Siempre fui la acomodada Hasta cuarto grado Que ya después no fui más La acomodada ¡Felicia! Bueno, la señorita Felicia Que me hizo un círculo rojo Que decía ¡Puta! Porque... 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 Bueno, los chicos En algún lado Tienen que... Bienvenida Tienen que... Bienvenida al mundo... Bienvenida, Bernasi Bueno, manden todas sus anécdotas Que no sean enormemente largas Porque las tenemos que escuchar Y las que más nos gustan Se van a llevar Esta tremenda caja de Vic Para sus casas ¡Guachala! Mamá, mamá En la escuela Me empezaron a decir Metralleta ¿Por qué, hijo? Porque tenía dificultades Para hablar No Como era tartamudo No Pensé que era un chiste Pensé que era un chiste No, el chiste ¡Cajajaja! Claro A vos te decían Metralleta, claro Oh, pero tu mamá Pero tu mamá Pero tu mamá te llevó a... Ahora, qué cruel Los chicos Cuando uno dice La crueldad está dentro del ser humano, chicos Porque al niño no le enseñan a ser cruel Metralleta Porque digo Para decirle a un nene Compañerito Que otro Diga Digámosle metralleta Digamos Es algo inherente del ser humano La crueldad Qué buen apodo Buenísimo Metra Metralleta Metralleta Eh, ¿qué pasó? Metralleta Apodo de boxeador Sí Metralleta Ramí Metralleta Ramí Ahí llegó Metralleta Ramí No puede más Metralleta Ramí ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Ya percapamos Al borde del local Metralleta Ramí Bueno, ya saben entonces Eh, colegio Anécdotas Lo que tengan ganas Eh, acá En el 11-64-04-1015 12-30 En la República Argentina Y ya empezaron a llegar Los primeros mensajitos Que nos ¿Me podés sacar las letritas De ahí, mi amor Mi vida Mi cielo Mi sol Mi todo ¿Mensajes para qué? ¿Para qué? Para ganarte esta tremenda Cartuchera de Vic Es una caja Que trae todo lo que necesitas Para la escuela Para escribir, obviamente Para escribir todo el año Para escribir todo Mirá, te lo digo así Todo el año, bombón Es una cosa de locos Hola, ¿cómo les va? Bueno, tiene de todo Lapicera, lapicerita Fibrones Lápices, lápices de colores Todo Todo lo que necesitas Y que es un fangote de plata Te lo podés ganar Acá en Pop Radio No solamente en este programa Durante todo el día Te podés ganar cosas Que te van a hacer la vida Un poco más fácil Útiles Útiles, claro Cosas útiles Y de primer nivel Primer nivel Vic Estoy hablando de Vic, chicos Por favor ¿Quieres escuchar Los primeros mensajes Que llegaron? Tengo una anécdota Me jugué una apuesta Con una compañera Estaríamos en sexto Séptimo grado De que la monja Era pelada No Y bueno Viste eso Que se hablaba Hace 40 años atrás Es pelada No es pelada Le dije Tirame Y yo me cuelgo Del velo Y nos damos cuenta Entonces Mi amiga me empujó Le saqué el velo Y como una boluda Grité Viste que es pelada Bueno Me suspendieron Pero mi papá pagó Justo estaban haciendo Un teatro Y mi papá pagó La primer fila de butacas Y me dejaron Colegio de monja Ah Es muy buena Así empieza la corrupción Se compraron Se compra Bueno, esto sucede mucho, chicos Sigue sucediendo O sea, uno no piensa que sucede Porque los padres de uno No ponían plata en los colegios Pero sigue sucediendo Corrupta Corrupta Me gusta Me encantó La primera fila Esta es la primera Adelante Soy Rodolfo Iba al Instituto Manuel Grano En Quilmes Nosotros estábamos emocionados Que íbamos a ir al viaje De Bariloche Que fuimos, ¿no? Pero la división Que era un año más grande Que nosotros Siempre salían los micros De la puerta Llevaron un montón De alcohol De escabio Y Nos lo dejaron ir A Bariloche No La policía Estaban en los diarios Todos ¿Cómo? En los diarios Un montón de menores Con alcohol Al otro año Que nos tocaba a nosotros Irnos a Bariloche Para irnos Nos hicieron una riqueza Que parecía Estamos en la boca Militar Pero la puta madre Carajo Bueno, chicos Pero no lleven alcohol Ahora hay que llevar pastis Es mucho más fácil La metés en un bolsillo chiquito Y tenés para siempre Ahí estás al aire Ah, perdón No lo lleven Se consigue allá Perdón Hola, negra Hola a todos Yo me acuerdo De la primaria Que todos los días Para bajar la bandera Teníamos que Todos mirar para la ventana Porque por supuesto Iban solamente dos a la bandera Y teníamos que decir Dentro del aula La poesía La bandera Que era Bandera de la patria Celeste y blanca Símbolo de la unión Y de la fuerza Porque nuestros padres Nos dieron Independencia Y seguía Un abrazo Nadia Y se la acuerda toda Viste que te queda Por eso las cosas Hay que aprenderlas de chicos Porque te queda Para toda la vida ¿Qué más tenemos? Hola, negra ¿Cómo andan? Negra, te cuento A mí mi trama Fue en la 127 De González Catán Con la señorita Norma Cano Que nos puso Del grupo Grupo 1 No Grupo 1 Éramos los burros No Estaba yo incluida Divina Después el grupo 2 Lo que estaba en la cuerda floja Y el grupo 3 Los inteligentes Y más bonitos O sea que cuando ella Nos gritaba Nos decía Burros Burros ¿Cómo me acuerdo? Y la odio Estoy hija de hoy Soy Romina Aldana de González Ahora vivo en Pontevedra Ahora Escuchame una cosa Romy Qué tremendamente Hija de puta Decí que ahora no hay Y nadie Lo podrían hacer Pero cómo desde Desde la autoridad Van al colegio Porque uno justamente Es un burro Y va a aprender Para eso va al colegio Porque uno es burro Si uno supiera todo No va al burraje El grupo 3 Era inteligentes Y bonitos Claro Y burros y feos La quiero ¿Cómo se llamaba Norma? ¿Cuánto la Norma? ¿Cómo se llamaba Norma? ¿Cómo se llamaba Norma? No, no, no Ella es Romina ¿Pero cómo se llamaba la profesora? Ah, no La señorita Laura ¿Era tu hermana Iván? Era tu vieja La vieja de Iván Cano Hija de puta Juan de Villa Urquiza Y bueno Voy a contar una Anécdota de la escuela Se presentaba Un conjunto De gente Ciega Entonces nos formaron A todos Bueno Se presentan Y los tipos Empiezan a afinar Los instrumentos Tin, tin, tin Tan, tan, tan Tin, tin, tin Tan, tan, tan Un compañero agarra Y me mira Y me pone carita Y dice Pobre Pensaba que era Que estaban tocando Juan de Villa Urquiza Él se ríe Porque era graciosa Ahí la anécdota Ahora trasladada Hoy no es graciosa Pero igual Se ve que a él le gustó Que a ti, tin, tin Tan, tan, tan Son signos ¿Cómo están? Mónica de Lanús Yo me acuerdo Que tenía Cinco años Y iba a jardín Y teníamos la calcita Se habían sentado Dos amiguitas mías Y yo las di vuelta Tan, tan rápido Tan rápido Que revolé la calcita Cayeron culo para arriba Las dos La calcita Y me encerraron En el depósito Donde estaban Todos los muñecos Sin cabeza Todos los chiches Rotos Me encerraron ahí En jardín Cinco años ¿A vos te parecen? Era un beso Los amo Genio Vamos a tocar encerrar La tortuga Con los sin cabeza No, no Horrible A nosotros también Nos encerraban Con los sin cabeza ¿A quién? Con los sin cabeza No, Carlos Es terrible Horrible, chicos Horrible Así hemos sido criados Educados Hemos ido al colegio Yo ya elegí un par Que me gustaron Yo tengo dos Que me encantaron Ustedes también Pueden elegir Como oyentes Porque alguno De ustedes También va a elegir Y sigan mandándonos Mensajes al 11 6404 115 Anécdotas Historias Cosas que les hayan Incurrido en la escuela Que se pueden llevar Esta tremenda Caja de BIC Para el colegio Dale que podés Mona Dale que podés Bebota Vamos a los mensajes Julita Mañana es el cumpleaños De Julita ¿Vienen todos con regalo O no vienen? Sí, sí No es la chica de las De los muñones De la camarita No le digan que tiene muñones Escuchá que buen tema, eh Ahí va Es el baile Ves que no lo encontramos Y ahí ves que Con toda la gente Que me mensajeé Bueno Cagué No leí, no leí No leíste nada Bueno, me da mal Una falange no es offside Se los quiere Besos Sergio de Avellaneda Un beso Sergio de Avellaneda Hola, negres El año pasado cumplí 50 Y me dije Me voy a regalar Ir a una uróloga A hacerme el examen De próstata Cuando me dijeron Que ya No se metía más El dedo en el culo Me desilusioné Entonces me lo hice igual Y le dije a mi rubia hermosa Que juguemos al doctor Rasguñé todos los azulejos Del baño Chicos, qué fuerte Lo quiero Lo quiero, dice Guillote Qué fuerte el mensaje Coppola, eh Sí, Guillote Coppola me está mandando eso Tenía una novia que me hinchaba Me estoy mandando mensajes Con Coppola justo ahora Estrena una serie Claro, por eso le estoy mandando mensajes Tenía una novia que me hinchaba las pelotas Con que me quería meter el dedito en la cola Que te lo meta de una Y yo, no ¿Cómo me vas a meter el dedito en la cola? Poniendo vos de macho No, ¿cómo me vas a meter el dedito en la cola? ¿Cómo me vas a meter el dedito en ese culo? Como si fuese la No, la cola no No, la cola no No, la cola no Basta, Oriana Es el mediodía La gente lo está comiendo Oriana, terminala Un día le dije Bueno, dale Bueno, dale Meteme el dedo en la cola Pero un poquito Me lo metió Mientras me hacía Lo que me tenía que hacer por adelante O sea, besarme Lo que me tenía que besar E instantáneamente Acabé, ¿viste? Es que no pude más Es que ese es el momento Cuando vos no podés acabar Es ahí Es ese Nos grafica la zona Tenés que entrar por ahí Nos grafica la zona Ese es el lugar Como me quedó gustando Uno, dos De cada tres veces Ah, pensé que uno, dos, tres, cuatro dedos Claro Y como a ella le gustaba Le decía Bueno, está bien Méteme el dedo en la cola Convengamos que a ella le gustaba Porque después cometí el error De pedirle a otra Que no le gustaba Que no le atraía la idea De meterme el dedito en la cola Y fue una decepción No, 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 no Pero dale ¿Qué te jodas? Opa ¿Vos estás pidiendo? Ahora, qué tremendo Qué tremendo Que en la cama tengas que pedir Lo que el otro no te quiere dar Sí, es que hay cosas que se piden Es tremendo Sí, hay cosas que se piden Pero no lo pedís Para mí en la cama No la pedís El cuerpo lo pide Y si el otro no sabe leer el cuerpo Es un pelotudo No tenés razón Así de sencillo Yo no te puedo pedir en la cama Meteme un dedo allá Traeme la otra acá Poneme la oreja acá Ganche con instrucciones O sea, ese cojinche es espantoso El cuerpo te habla Y si el otro no lo ve Bueno Quedate Está cieguito, mi amor ¿Qué querés que te diga? Hiciste recordar tantas cosas No hablamos vos y yo De un montón de cosas Que teníamos que hablar Si yo quiero hacer el amor Por la cola Por llamarlo de alguna manera ¿Estoy jodiendo a los demás? No, Carlos Para nada Para nada Bueno, este es un mensaje Hola, negros Mi esposo dejó durante años Sin ir al urológo Después que le dijeron Que tenía la próstata agrandada Y terminó con un cáncer De próstata grado nuevo Hace siete años Que luego de tratamiento hormonal Y rayos Sigue en revisión constante Me estás jodiendo Pero ves, claro No te morís de cáncer de próstata Pero rayos Quimio Revisión todo el tiempo Dale, es un dedo en el culo Un rato El PCA El antígeno Y otra vez el tratamiento Que le mata las hormonas Así que aconsejo a todos Vayan a hacerse el análisis Claro Dejen de joder ¿Quién era el que quería salir al aire? Que me olvidé Que me dijeron Pero no sé si vamos a tener tiempo, chicos Hola, negros ¿Cómo? ¿Culo abierto? ¿Qué te pasa? ¿A flanco? Mi vieja por no ir al proctólogo Tiene un cáncer de... Pero tu vieja no puede tener cáncer de colon Por no ir al proctólogo Las mujeres no... No, sí, sí El proctólogo Ah, el proctólogo No es el urológico Está bien, está bien No, pero ahí te haces la colonoscopía Claro Lo que te evita el cáncer de colon Es... No te lo evita Digo, te lo advierte con tiempo Claro Es hacerte una colonoscopía Después de los 40 años Tenés que hacerte colonoscopía Es una pelotudez Una vez por año Es una pelotudez Pero te lo tenés que hacer Estuvo dos años con un sangrado Y no dijo nada Pero yo no entiendo A los padres A los abuelos A los adultos Que no... Que viven todavía En un mundo tan vergonzante Para ellos mismos Donde les pasa algo físico Y no van al médico Vos ves que, no sé Tenés una secreción Constante por uno de tus agujeros ¿En serio no vas a ir al médico? ¿No te lo vas a contar a tu hijo? ¿No te lo vas a contar a por él Que no tengas un hijo De tu mismo sexo Que te dé vergüenza A una amiga A una tía A una hermana A una prima A una sobrina ¿Cómo no vas a hacer eso? A veces no es por vergüenza A veces es porque te criaste De esa manera Gente que viene... Es muy común en la gente del campo No ir al médico, por ejemplo Y curarse con cosas caseras Y no ir al médico Sí, bueno, una cosa es... Bueno, pero vos te... Podés ser del... Yo conozco mucha gente del campo Hay costumbre de no ir al médico Y aparte hay vergüenza también, ¿eh? Pero, dale, loco Bueno, enseguida pensé Que eran hemorroides Pero no, lo peor de todo Es que mi vieja es jubilada Como supervisora de enfermería O sea... ¡Ay, ay, ay! Por suerte está en tratamiento En el hospital Durán El temor al dedo en el culo No solo es masculino Nati de San Martín Claro, pero no era el dedo en el culo En ese caso Con una colonoscopía Se termina el tema, chicos La videocolonoscopía Te anestesian No sé si nada Te anestesian No lo ves Ni te enterás No te enterás Aparte ahora es mucho más simple No te inflan toda la panza Como te inflaban antes No O sea, es todo como que Nada, te vas a tu casa Un poco mambiado Y al otro día vas a laburar Como cualquiera Como Dios manda Si es que tenés trabajo Si no tenés trabajo Yo ahí no puedo hacer nada Eso es otra cosa Ahí te meten el dedo en el culo El gobierno Pero claro, eso ya no es mi culpa Es otro dedo en el OJT Hola, negra Yo me hice el estudio de la próstata El año pasado Y me hicieron estudios de sangre Y otras hierbas Pero nunca el dedito Ya te salen los estudios Si tenés o no Soy Javier de Morón Muy linda la charla Y muy necesaria Muy necesaria, chicos Porque la radio Debe ser Una Un Servicio No solamente es comunicación Es un servicio Pero no un servicio No Es un servicio No servilleta Es un servicio Tenemos algunos mensajetes más No me puedo olvidar El himno del colegio A ver Teníamos En los 90 Habían hecho un himno Del colegio Que yo creo que no se usa más Porque mi hijo va al colegio Y no lo usan más Era Colegio Leonardo Da Vinci Hoy estando aquí reunidos Los de ayer Y los de hoy Y también los del mañana Sintiendo todos el mismo calor Que tus pares de semana Ahora no me acuerdo más Pero Pasan los años Si no me lo puedo olvidar Es hermosa la canción Bueno Tampoco Es hermosa Pasando todo Yo la que me estoy acordando La de Vicente Arancha dolce Limón echalo Que la escuela no quedaba sola Pero se la llevaba en el corazón La mía escuela No resta sola Porque Mamá Pensarás que Solo sueño Para que te voy a mandar Pero el único no soy ¿De qué hablamos? Hola chicos Quiero el kit de Vic Me llamo Mónica Fernández Y mi anécdota es A ver Tengo 60 años Cuando iba a primer grado Ya sos grande Nos llevaron a Aeroparque de visita Y cuando bajé del micro Y vi los aviones despegar Le pregunté a mi señorita Si eso era París Por eso no te voy a llamar a mi mamá Pero bueno Quedó como en mi mamá Buenísima Un beso a todos Chicos es buenísima esta Pero tiene 60 años No va al colegio Yo necesito que sean padres Que tienen Pero si tenés Capaz que tiene nietos Capaz que tiene nietos Porque esta me gusta también ¿Cómo andan chicos? Negra y equipo Acá el herrero de Ramos Bueno yo tengo una anécdota No sé si cabe para este segmento En el asalle de Ramos Saqué la tapa de inspección del baño Donde está la cámara séptica Íbamos a fumar ahí La saqué y me fui ¿Por qué? Hasta que se cayó un preceptor No No sé por qué Pero entre 100 pibes 400 pibes Que éramos en la escuela Me vinieron a buscar a mí Vaya a saber por qué A ver a su hijo de puta Este es un quilomero Este es un quilomero Che perdí la tarjetita De las flores que me regalaron recién Me acaban de regalar Unas flores buenísimas Y tenía Abajo las hojas Bueno búsquenmela Mientras yo sigo Escuchando los mensajes Mi anécdota Acá está Yo tuve problemas de vista Desde muy chica Entonces usé siempre anteojos Y me costaba mucho ver De cerca Cuatro ojos Pero quería Cuatro chiquitos De Perito Mercantil Había una me copiaba Y un día Tenía una prueba Puse un machete Y me hice piso encima Porque me tenté Tanto de risa Porque no veía nada Lo que había hecho Qué pelotudo Qué pelotudo Me encantó Es buenísima La historia del machete Chicos Me encanta Me encantó la historia Muchísima A ver el último Último, último Último para siempre Me encantó Yo ya elegí lo que me gustaron Ustedes también pueden elegir Si quieren En sus cabezas Pero después veremos Como Porque ya nos tenemos que ir Y sí boludo ¿Qué querés que haga? Hay que agregarle una hora Vamos a tener más cosas No podemos agregar una hora Más el programa Porque no vamos a morir Nos quedamos muy pocos Sobra tanto Yo tengo más cosas que hacer Después Estás En 101.5 Estás escuchando La versión verano Verano De la pop Che, le quiero agradecer Me mandaron esas flores divinas Que vieron hace un rato Arreglos florales Cosméticas Y mucho más Del Carmen Tienda online Qué lindo que son online Que es Arroba del Carmen En Instagram ¿No? Arroba del Carmen Todo con guión Del Punto Guión bajo Carmen Guión bajo Tienda Guión bajo Online Buscan flores lindas Divinas Le regalan a alguien Son felices Hacen feliz a una persona Bueno chicos Qué divino Tengo muchas cosas Pero me tengo que ir Tengo cantidad de cosas Porque pasó todo En el último momento Tengo mensajes de guillote Que están Que nosotros nos mandamos De radio a radio De radio a radio Muy bien Y que bueno Es así chicos Vení De guillote Vení Con la bunda Les voy a mostrar Mirá lo que hacen Mirá lo que hacen Guido Mientras vos no estás Mientras vos no estás Guido Me mandan estas cosas ellos Mirá ¿Ves? Ya te lo digo Mirá No, no le iba a mostrar Justo el logo Es que justo la bunda Me estaba mostrando De programa a programa Estábamos pelote Bueno es que Si nos conocemos todos Antes hacíamos duplex Te acordás que hacíamos Con otra radio Nos metíamos Es una pavada No hacer duplex Si no Era buenísimo Y aparte somos todos Nos conocemos entre todos Y aparte te metes Un ratito en la casa Y nos queremos Porque hay gente Con la que uno no se quiere Perdóname Pero ¿Sabes por qué Yo estoy escuchando este programa? Porque querés saber Si alguien ganó Claro Ya te lo voy a decir Bueno nosotros elegimos Pero van a terminar De elegir ustedes Porque para que no vean Que hay Para que vean A mí me gustaron cuatro Yo te digo los cuatro Que más me gustaron Y más o menos Acá en el grupo Elegimos los mismos Concordamos Concordamos en lo mismo A cada uno A cada uno nos gustó Uno distinto Y elegimos estos cuatro Escuchen a ver Qué les parecen a ustedes Hola Negra ¿Cómo andan? Negra te cuento A mí mi trama Fue en la cinta 27 De González Catán Con la señorita Norma Cano Que nos puso Del grupo Grupo uno No Grupo uno Éramos los burros Que estaba yo incluida Y nos decían los burros Después el grupo dos Lo que estaba en la cuerda Tengo 60 años Cuando iba a primer grado Nos llevaron a Aeroparque De visita Y cuando bajé del micro Y vi los aviones despegar Le pregunté a mi señorita Si eso era París Por ese motivo Llamaron a mi mamá Pero bueno Quedó como anécdota ¿Pero cómo llamaron a tu mamá? ¿Por qué? La amo boludo Me encanta Mónica me encanta En la tercera ¿Quién es? Mi anécdota es muy cortita Yo tuve problemas de vista Desde muy chica Entonces usé siempre anteojos Y me costaba mucho ver de cerca Pero quería recibirme De perito mercantil Habiéndome copiado alguna vez Y un día tenía una prueba Puse un machete Y me hice piso encima Porque me tenté tanto de risa Porque no veía nada Lo que había escrito Así no se puede ¿Cómo se llamaba ella? ¿La del pis? ¿La del machete? ¿Cómo se llama? Nadie sabe Ok, no sabemos tu nombre Pero nos gusta también Y la última Tengo una anécdota Me jugué una apuesta Con una compañera Estaríamos en sexto Séptimo grado De que la monja era pelada Y bueno Viste eso que se hablaba Hace 40 años atrás Es pelada No es pelada Le dije Tirame Y yo me cuelgo del velo Y nos damos cuenta Entonces Gracias